Muy buenas a todos, espero que estamos teniendo problemas técnicos a través de Twitch ¿Cómo le va? ¿Sigue estando los problemas? Espero que no Muy buenas tardes, noches, depende de la hora que me esté mirando No, se sigue cayendo ¿Qué necesidad Twitch? ¿Qué necesidad de seguir cayéndote? Voy a tener que transmitirlo directamente por YouTube ¿Qué poronga, boludo? ¿Qué poronga? ¡Covid! No sé, ¿por qué se cae? Se cae, se cae, se cae, se dropea mucho, 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 mucho Le voy a tener que bajar la calidad Si le bajo la calidad a un toque, ¿qué onda? A ver, a ver, pimba, pimba Ah, no lo puedo bajar No lo puedo bajar, creo Calidad Si lo bajo a 5.000, ¿qué onda? Vamos a ver, no hay mucha diferencia, pero A ver, pimba, el V-Trade A ver, reiniciamos ahí A ver ahí Creo que ahí no se cae Creo, creo, creo Bueno, por ahora se mantiene aparentemente ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, tardes, noches Depende del horario que me estén mirando Vamos a estar expectando el partido Lamentablemente no lo puedo transmitir a través de YouTube en vivo Por una cuestión de copyrights Copyrights La S no va Les comento Si quieren ver los comentarios Pueden hacerlo a través de Twitch Siempre y cuando estén en vivo Si no, no pueden ver Los comentarios Del partido ¿Sí? O sea, solamente me pueden escuchar a mí Tanto acá en YouTube Como en Twitch También los que me están mirando ahora Nada Quería aclarar un poco eso Está viendo muy fuerte el pollo Por eso le corté el volumen Lo muteé Y nada Quería informarles de eso Quería Decirles que Vamos a estar viendo partidos Independientes Racing Racing Independiente Mejor dicho Este Donde se van a enfrentar los dos clubes Y hay Formaciones Confirmadas Si no me equivoco En Independiente por lo menos Vi que estaban confirmadas las Formaciones Ya se las digo Ya se las digo No tengo Una memoria Muy buena Que digamos Entonces Lo tengo anotado Lo tengo anotado Esperen que lo encuentren Esperen que lo encuentren Esperen que lo encuentren Confirmado Acá está Juegan con Milton Anuales al arco Bustos por derecha Barreto Insaurralda Rodríguez Y Tony por izquierda En el medio Arregui Lucas González El doble 5 Y Si Un doble 5 No se Y Arriba No se Como podríamos parar Este equipo Si es un 5-3-2 O algo por el estilo Pero bueno O un 5-2-3 No se Es depende Como se vaya movilizando Si independiente Se defiende Es 5 4-1 Clavado Es arriba Palacios Romero Que vuelve Del COVID Si Silvio Romero Si Inmenentes Esa es la formación De independiente Para esta noche Para enfrentar A La A La academia Quiero ver La formación De Racing Si es que la Informan En algún lado Porque esa si Que no la encontré Por ahora Quizás Ya esté cargada En alguna página Creo que ya está cargada Si Ya está cargada Y confirmada también Les Comento Depende Va Independiente Es Muy rara la formación Que hace Roderick Todo bien Nuevamente Hola Tuvimos problemas Con el streaming Recién Ahora Supuestamente Andaría bien No se Twitch anda como El reverendo Tuje Les comento La formación De Racing Es Gabriel Arias En el arco La defensa De Juan Cáceres Joaquín Novillo Lucas Orban Y Eugenio Mena Los 4 defensores En el medio Están Nery Domínguez El traidor De Nery Domínguez Kevin Gutiérrez Y Lionel Miranda Y arriba Es Un Está Perdón 4, 3, 3 Terminé de formar Tomás Chancalay Maximiliano Loera Y Enzo Copetti Esa es Esa es la formación Que yo tengo acá De Racing Independiente En algunos dicen 5 2 3 Otros dicen 3 4 3 Yo diría Un 5 2 Un 7 2 1 Para mí Creo que va a ser La formación Esa independiente Normalmente Está jugando así No me gusta Vamos a ser sinceros Como hinchas independientes ¿A quién le puede gustar? ¿A quién hinchas independientes Le puede gustar? Tantos defensores Tanta gente abajo Pero bueno Dentro de todo Con el presente Que estamos teniendo Es bastante Bastante Nos está yendo Bastante bien Con esa formación Más que lo que Más de la posición Que estamos En el torneo Creo que no vamos A estar mejor Campeones No vamos a ser Ya le digo Pero bueno A menos que tengamos No sé Que nos iluminemos Y Salga todo Distinto ¿Usted qué opina? Roderick Que está En este momento En el chat Ustedes pueden Los que están en YouTube Pueden ver el chat Justamente aquí debajo En Acá En la barrita En la barrita chat Y yo voy leyendo Sus comentarios A medida que va Transcurriendo el partido Vamos a poner un poquito El audio De la transmisión Tiene Bueno Tiene musiquita Pero bueno Ustedes en YouTube No lo van a escuchar No se hagan problema Solamente se escucha En Twitch ¿Sí? Estaba mirando Algunos videos de YouTube Me he hecho otros Y me quedé medio dormido También En un momento Me quedé medio dormido Después del partido De Real Madrid Barcelona Ustedes que se cuentan Muchachos Chicas Chicos Chiques Como Ustedes quieren llamarse ¿Y acá me quedó grabado esto o no? Espero que me haya quedado grabado Lo anterior Porque si no Que desastre Que desastre No, no quedó No quedó No quedó No quedó Bien Bien A ver ¿Qué es lo que está haciendo ahora Tendencia En este momento? Hay muchos 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 Jugadores De Independiente Están Con COVID No recuerdo La cantidad En este momento Pero creo que eran como 10 o 12 Siendo bueno Bueno Siendo honesto Nunca me gustó Cuando los equipos grandes Van muy en la defensiva A mí tampoco A mí tampoco Roderick Obviamente que a mí no Que tampoco me gusta A ver ¿Vole en deporte Es tendencia? ¿Qué es eso? ¿Vole? ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Hay una final? ¿De volei? ¿Qué tendencia? Ah La final De volei De la liga argentina Mirá No sabía Final de la plata San Lorenzo ¿Quién va Liderando? Junto a Gambetta La Torre Quiero pasar Para el sector De Renato De La Pable Ah son chicas Femenino Volei femenino Mirá vos El público Que trajo El volei femenino Ay bien No es malo El volei femenino Es bueno No es aburrido Por lo menos para mí Estoy dando mi opinión El fútbol femenino Argentino La verdad que no lo veo Muy competitivo Y me aburre Les soy sincero Me aburre A mí me aburre Espero que en algún momento Mejore el nivel Espero Pero bueno Es así O sea no puedo mentir No les puedo mentir Esperemos que Esperemos que mejore No Yo no estoy diciendo Que no vaya a mejorar Y que no No vaya a ser bueno En algún momento Pero lamentablemente En este momento Es malo El fútbol femenino El volei no El volei es muy bueno He visto muchos partidos volei Lo que sí he visto Cuando la selección Juegan No sé Partidos internacionales Ahí sí está bueno Los partidos De Argentina La selección femenina De fútbol ¿No? Sí Ahí sí son buenos partidos Pero también estoy en desacuerdo Con algunas reglas Que pusieron Como por ejemplo No me acuerdo Cómo se llama la chica Este Ahora voy a traer Una Cola terrible Esto va a traer cola No me acuerdo Cómo se llama La chica Es una chica travesti Que juega Si no me equivoco En la Wii de Urquiza Es Bueno no me acuerdo En qué equipo juega Y Es travesti O sea Nació con genitales femeninos Con genitales masculinos Perdón Y ¿Qué pasa? Se transformó Pero Yo creo que Hay una cierta ventaja Todavía física De ella Como para poder Competir Contra Otras chicas Creo que hay desventaja Para las otras chicas Ella tiene una gran ventaja Que Físicamente Tiene los genes De un hombre Es así Hay Hay Varia gente Que se queja De esto No acá Acá no vi Muchas quejas La verdad Siendo sincero Acá en Argentina No sé Dieron muchas quejas Pero he visto En otros deportes A nivel internacional Que ha sucedido Esto Y la verdad Que no Favorecen nada A las mujeres Es más En atletismo Puede ocurrir Que dentro De unos 20 años No compitas más Mujeres Que hayan nacido Con los genitales femeninos Es lo que se está Viendo Pero bueno Qué sé yo Sorry Tuve que ir a entender Mis perros ¿Pasó algo o no? No, no pasa nada Estaba dando una opinión Solamente Que a muchos Quizás le pueda Si alguno Llega a levantar Ese clip Me van a matar Pero no me importa Porque es mi opinión Está hablando Del fútbol femenino Que creo que no está Bien implementado Acá en Argentina Solamente eso Como debería ser implementado Son pequeñas cosas Que se pueden arreglar Igual Pero Va a traer Mucha discusión Muchísima Muchísima Uy Golpeé el micrófono Perdón 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 Que ha dejado Que ha dejado Tantas secuelas Bueno Para Racing fue histórico Sin dudas Para Racing fue histórico Se están muriendo Se están muriendo Señores Cerramos la previa Ya venimos con la transmisión Ya venimos con el clásico Que mierda Que mal que están dando Twitch Boludo Últimamente Se empezó a golpear Otra vez Bien Perfecto Eso es lo que quería saber Perfecto Ahí creo que se va a escuchar bien Y ahora Está la musiquita de fondo Pero yo Más o menos Puedes Decirme Cómo está En este momento Roderick Roderick Dime 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 Tengo que Hablar continuamente Porque la música esta Tiene copy Pero bueno Si abro la boca Va a gritar El país Y con lo que acabo de hacer Quizá me hunda muchísimo Pero no me importa Repito Ahora Tapio de Hosh O sea Igual Sos uno de los pocos Privilegiados Que vas a tener Bah Privilegiados Que vas a poder Escuchar El comentario Del partido Y a la vez Escucharme a mi Porque los que Lo vean en Youtube Lo van a ver Sin los comentarios Lo van a ver Solamente con mi voz Por una cuestión De copyright Lo evito Otra vez Dropea Dropea otra vez No me dropees Más No me dropees Más No me dropees Más Me esta boicoteando Twitch Que mal que anda Boludo El otro día Probe con Trovo Anda O sea Cuando andaba mal Twitch Probe con Trovo No es la conexión Es el servidor Este Cuando probé con Trovo Anda piola Probe con Youtube Anda piola Probe con Nemo Anda piola Probe con Nono Anda piola Ahora Pongo Twitch Y cae ¿Por qué? ¿Por qué no le da a los servidores a Twitch? Últimamente Están saturadísimos Ese es el problema Pero sobre todo También en los bancos De suplentes La cantidad De caras nuevas Que aparecen Tanto en Racing Como en Independiente Señoras y señores Es el clásico De Avellaneda Querido Gambetta La torre Así forma Peola Tengo unos para andar Acá en Twitch Un bonus Ah Ah Ahí está La formación Escucha Antonio Pizzi Parte con Arias en el arco Hasta acá Podemos confirmar La posición Pero después ya Con algunas apariciones Sobre todo De Domínguez En la saga central Con Novillo Y Orban Aparentemente Con la línea de tres Cáceres y Mena Por afuera Suponemos Que Que va a ser Una línea defensiva Un poquito más nutrida Con Lobera Kevin Gutiérrez En la mitad de la cancha Y Lionel Miranda Nery Domínguez De Central Con la flexibilidad Del caso Porque Hay algo Muy central Que digamos Nery Domínguez Se rompe rápidamente Que son las posiciones Copetti Y Chan Calai Dos delanteros Completamente distinta De la formación Que figuran En otras En otras páginas O Twitters Que Bueno Cada uno De la forma Como quiere Vamos a ser sinceros El cariño De los hinchas De Racing Querido Gonzalo Cardoso Estos son los suplentes Que tiene Juan Antonio Pisi Talia Monte Y Gómez Los arqueros suplentes Pichud Galván Fabricio Domínguez Matías Rojas Aníbal Moreno Mauricio Martínez Lorenzo Melgarejo Héctor Perturi Nicolás Reñero E Iván Maggi Señoras y señores Señoras y señores Que tenemos En esta parte De la República Argentina Viviendo un partido Importantísimo Un clásico Extraordinario Que presenta El fútbol argentino En Terracir Independiente Querido Gambetta La Torre Así forma el rojo Así va el club Atlético Juntos vienen A poner música Medicina Puta que lo parió Pero a mi me escuchas bien Si no subo El volumen de todo Va de todo De los comentarios Por el COVID Milton Álvarez en el arco También Muchísimas modificaciones Barreto Juan Insaurralde Y Lucas Rodríguez Tres en el fondo Con Bustos Y Tony Más adelantados Con Independiente Consiga la pelota Arregui Lucas González Jonathan Menéndez Silvio Romero Que reaparece Y Sebastián Palacios Los Once del Rojo Querido Arregui Los comentarios Escuchas bien O lo escuchas muy bajo Decime Se escucha bien también Oye Listo Fresca Fresca Que fantástica Fantástica Está fresca No voy a comer No voy a comer Voy a preparar un café después Pero ahora no Tendría que ir a buscarme Tendría que ir a buscarme el agua Porque me voy a cagar De ser durante el partido Ya vengo Señoras y señores Aquí estamos junto a Gambete La Torre Junto a Gonzalo Cardoso Junto a Renato De La Paulera Para compartir con todos ustedes Este hermoso clásico Que tiene el fútbol argentino Decíamos Han tenido dificultad De los entrenadores Dejo un mensaje Para los que vean esto en YouTube Vengan a Twitch Que acá la van a pasar peor Así Exactamente Rodri Gracias Por tanta Igual yo tengo que evitar Decir la palabra De la plataforma Morada Donado Tengo que evitar Decir el nombre De eso No tengo que decir más Por allá lo veo A Isaurralde Ha sido un acierto Como contratación Isaurralde le ha dado seguridad En el juego aéreo Al equipo Dirigido por Julio César Falcion Y aquí le mandamos Un fuerte abrazo Que ya está siguiendo La transmisión desde su casa Señoras y señores Estamos esperando por la academia Aquí el árbitro Sus colaboradores Voy a subir un cachito El volumen Porque Saben que yo lo escucho Un poquito abajo Ahí ¿Cómo escuchás? Rodrik Decime Y aquí en este sábado Por la noche Con mucha gente Siguiendonos En diferentes lugares Del continente Vamos a compartir Un nuevo clásico Señoras y señores Acá se viene la academia La pasión y el orgullo Por tus colores Llevé un poquito De un nuevo Pero Yo la secuestro Estaba muy bajo Le pusieron LEDs A lo que hacen Juegito Con la cosa de TCL Le pusieron LEDs LEDs En la media En la media también ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un gamers? No entendí ¿Lo que están jueguitos ahí En la cancha? No entendí el chiste igual El saludo tradicional Histórico De los jugadores De Independiente Saludando a un escenario vacío Con algunos Muy pocos allegados Lo decían por los LEDs Ah, claro, de verdad Tengan razón Por los RG Pero los LEDs Eran blancos En vez de poner otro color Los pusieron blanco Yo les he puesto No sé Algo llamativo Un violeta O algo político ¿No? Algo llamativo Naranja Un coso Que llame la atención Un coso ¿Entendés? Sabemos que los jugadores Cuando salieron a precalentar Dejaron muchas huellas Y por supuesto Que a medida que El partido Vaya desarrollándose Seguramente Si sigue lloviendo O si no Pronóstico Roderick Pronóstico De este partido Dígame usted Pronóstico De este partido Bueno Muy bien ¿Pase el sorteo? ¿Pero que la visita? Sí Blanco Negro Es blanco Blanco Negro Arranca acá Mueve Independiente ¿Está bien? Vamos Perdimos el sorteo Vamos a dar un lindo espectáculo ¿Va? Esperemos que lo único Que perdamos ¿Vamos a la foto? Dale A ver acá Ahí estamos Señoras y señores Vamos a ver Independiente Vamos a ver El equipo de Julio César Falcioni Aquí estamos En esta noche En Avellaneda Para compartir con todos ustedes Una nueva edición del clásico Lo veíamos Que flaco que está Pici ¿Qué le pasó? En un partido En un partido En otro Lo veí re flaco Piccoli Va al final Es el técnico Queda como técnico Pensi que iba a estar en Moncho Recuperándose De COVID Señoras y señores Vamos muchachos Vamos A ponerle cabeza y corazón Al partido Vamos Con actitud Libra Bueno Esperemos que sea así Esperemos Libra Compañía de seguros Esperemos Rodri Que No voy a decir nada Yo no voy a anticipar nada Porque Suelo tirar Muy mala suerte Y no 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 quiero No quiero No quiero Pronostico otros partidos Este no lo pronostico Creo que a esta altura No llueve O por lo menos Silvazia es poco No sé de qué llega Señoras y señores Crómetro en cero Estamos compartiendo Con todos ustedes La presentación Ya de Racing Frente Independiente Se está jugando El clásico de Avellaneda Ya le pegaba Esa pelota Para acá El jugador Rodríguez A buscarla Sobre el sector izquierdo Ya regalamos la pelota Que tiene sobre la izquierda El equipo dirigido Hoy por Piccoli Ya la va dominando Para acá Insaurralde Me caí en las patas ¿Qué cobro? Es el celular Boludo Ah, no me acuerdo Barreto La va entregando Para Fabricio Bustos Otra vez atrás viene Para Barreto Espera Racing En tres cuartos de campo Nosario a presionarlo Para Jacopetti Ya la va dominando Insaurralde Empieza a subir Por la izquierda Tony La dejaba Insaurralde Venía Dominando la pelota González Ya venía Hacia el medio Otra vez ahora Para Reggie Ahí presionaba Así Miranda No Dejemos de regalar la pelota No somos el Barça Muchachos Mierda de Madrid Ven Ven Ay La dijo ahí nomás Puta que te pareció espectacular Falta Falta Nada Nada No marcó Falta ¿Qué estás mirando Pollo? Nosotros seguimos Sin meter a Velasco Yo les he puesto De entrada a Velasco O le dio positivo No No Hasta donde yo sabía No le había dado positivo Bien Bien Silvio Bien 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 Muchachos Bien Venía para quien Venía para quien atraviesa ahora Para Fabrizio Bustos Para aquí la va Recibiendo González Atrás venía para Barrito Insaurralde Ya la tiene Rodríguez Abierto Para izquierda Está Toni La dejaban ahora Para Palacios Se le va a la pelota Al Tucu Palacios Ahí lateral Defensivo Para la Academia En cuanto a lo posicional Las funciones En definitiva Chancalay Bien abierto Por la derecha Por el otro costado Mena Mucho más Lateral ofensivo Con O sea Con obligaciones más O responsabilidades más defensivas Y Lo verá detrás de Copetti Bien suelto Bien libre El que va saliendo Con la pelota Para acá Es Novillo La dejaba hacia atrás Ahora para El arquero Gabriel Arias Apure 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 Cáceres El partido Para ahora Está 0 a 0 Aquí estamos viviendo Y compartiendo Con todos ustedes El clásico de Avellaneda Lavado mirando Lo mira Otra vez Ahora con la pelota Lo mira Aquí la tiene La Academia Gutiérrez La querían entregarse Al medio Para Miranda Se viene para acá Lolo Está lindo el campo Para darle de afuera Estaba recuperando La pelota Fabricio Bustos Falta La querían Menéndez Señores No hay falta Se viene con la pelota La Academia Está lindo Para darle de afuera Ya la tiene ahora Atención Chancalay Le pega lindo Chancalay Bueno Mal que rebotó No no es él No no es él De ellos rebotó No rebotó Falta Mal que cayó Rodríguez Cayó feo Ah se cortó el pelo Con razón Che era para Marilla Lo que hizo Lo que hizo Lo verá Tropeó Otra vez Que poronga Aprende ahí Bien Bien Uy se cayó otra vez Voy a ver No, no Sigo, 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 sigo No, no fue nada No puedo golpear el directo, perdón Está bien, no hay problema, Rodri No hay problema Un golpe en el rostro tiene Jonathan Menéndez Eso es lo que le marca también Omar Piccoli a Jorge Balini en el cuarto Silvio Romero Silvio Romero, sí señor Mucha gente de Racing Independiente ya prendida esta transmisión Muy atentos a este clásico de Avellaneda Ahí, un matazo En plena cara de Menéndez Muy activo, muy dinámico en el comienzo del partido Ya el señor Benedetto nos autoriza para que nos preguntemos Futbolistas que han estado en las dos instituciones Tanto en Racing como en Independiente Y por supuesto Que arranquemos Klausen El más emblemático es Klausen En Independiente no hay dudas Por el lado de Independiente el más emblemático José Omar Pastoriza No, Pastoriza también Es verdad, me olvidé de Pastoriza Anda para atrás Hasta ahora Otra vez pierde datos Es increíble lo que pierde datos este stream Justo en el clásico boludo Bueno, lo verán por YouTube ¿Qué quieren que le diga? Después más tarde Mientras voy a seguir transmitiendo Que salga como salga Está claro que Los centrales Si no tienen un primer pase limpio Buscan a A los tres referencias que tienen Especialmente a Romero y a Menéndez Tres goles en ocho partidos Ay, querido, querido, querido Ya para hacerlo Para izquierda está Orban Atrás Espera esa pelota El jugador De Independiente Más atrás está Novillo Sin embargo viene a buscarla Lo mira Pelotazo largo Contra el área De cabeza se la sacaba Insaurralde Aquí la espera Domínguez Domínguez La regalaba Neri Domínguez La va dominando Otra vez ahora Sobre el sector izquierdo El jugador de Gutiérrez La entregaban para Orban Aquí la tiene Orban Sale a presionar Barreto Centro Señores, da rebote La salida del arquero Milton Álvarez Se lamenta para acá Miranda que regresa Saque de Arco Este es el propósito de Racing O uno de ellos Ponerlo a Mena En posición de desborde Con la mayor frecuencia posible Allí está Mena Le gana la espalda Tiene que estirarse Esa línea de tres defensores Sale al costado Barreto Un muy buen centro Veloz Que se iba abriendo Y después la llegada De los volantes La intención de Racing Es dominar el partido La de Independiente Es la réplica Es tratar de presionar Salir Para los delanteros Pulsando Es más que se me dio por grabar El paso largo ya De Milton Álvarez A buscar esa pelota En lo alto va el jugador Tony Ya la peinaba Tony Ya sacaba para acá Cáceres Devolvía ahora Lucas Rodríguez Por la pelota Iba Y devolvía Neri Domínguez Ya la quería Reggie Salte muchacho A ver quién la baja Está dominando Orban Por el sector izquierdo Alguien ha entregado esa pelota Charlo Vira Empieza a picar para afuera Mena Va Mena Lo persigue Fabricio Fabricio Bustos La corre Mena Va al chileo Muy bien Bustos Abrazo grande Abrazo grande El señor Julio Falcioni Que está Siguiendo A su equipo Frente a la academia Ya se venía con la pelota Cáceres La pide para adentro Copetti va Cáceres Y pégale Cáceres Centro muy lindo Copetti que cabeceaba Señoras y señores Ahí saque de arco Están atacando ellos Lo están dejando llegar Ya no me gusta La buena gambeta Limpió su propio panorama Dejó en el camino a Tony Que allí vuelve por adentro La defensa se replegó Y tuvo margen para tirar el envío Porque también tenía una posibilidad De pase por la derecha A Chancalai Podía haber elegido el 2-1 O Vamos a romperle las pelotas A vueltas Está broma Ya le va a pegar a esa pelota El arquero Milton Álvarez A buscarle al Noel Tomás Por esa pelota Tony La peinaba Tony La quería aguantar Sobre el costal izquierdo Sebastián Palacios Termina marcando los Cáceres Devolvía y entregaba esa pelota Al final Poder a Riggi Que porón Que porón González Barrito Busto Insaurable Abierto por izquierda Para salir con esa pelota Lucas Rodríguez Aquí la tiene Lucas Pelotazo largo Para que vaya a buscarla Sebastián Palacios Aquí la tiene Palacios Cuánto Señoras y señores Van a reclamar Tarjeta amarilla Por el lado independiente Va a ser amonestado El defensor de Racing Al tiro libre Y corresponde al rojo Justamente este es el modelo de jugada Que Independiente Busca Poner en situación individual El enfrentamiento Traidor Gracias por la amarilla Palacio Romero Baja a jugar Pero En la velocidad En la habilidad Tiene aquí dos elementos Fundamentales Para construir Se va a seguir cayendo Roderick Dice no me besen Porque se cae el industry Anda para atrás En el entretiempo Pruebo a ver si puedo hacer algo Pero por ahora No puedo hacer nada La mantenida en ataque La maneja muy bien Independiente De Kefalcion Y es su entrenador Ya está en el área Para buscarlo Para arriba Insaurralde Ya desespera El arquero Gabriel Aria Está buscando el primero Por arriba El rojo El clásico Por ahora Está cero a cero Atención Que le va a pegar Togni A un zurdo A un derecho Puede sorprender González En el área Ya está Insaurralde Busca el gol Por arriba Independiente Atención Con Insaurralde Está Silvio Romero Por el segundo palo La busca también Barreto El centro Es de un zurdo Pegó mal Se le fue Se le fue Le pegó re mal Toño Falta Lo vienen empujando Loco Independiente Insaurralde ¿Cuántos jugadores Pasaron por Racing Y por Independiente En toda la historia? Uf Una cantidad impresionante Acá en este partido Hay dos Neri Domínguez Campeón de la Sudamericana 2017 Y Lolo Miranda Los dos jugaron Con Independiente Esperaba Orban Había falta No El árbitro deja seguir Porque se viene Con la pelota Palacios Que está enchufado Termina marcando Novillo Aquí va saliendo Miranda Se viene Lolo Miranda Miralo a Lolo Atención que va a la Academia Acompaña a Copetti Ya tienes Copetti Va al delantero Va al goleador Copetti Nada, 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 nada Nada Dale Que hijo de puta que sos Si es falta Quiso así Acá en la espalda Es falta También Y puso a correr A Copetti Hay un buen tiro libre Ahora para la Academia El que habla Es el arquero Milton Álvarez Juan, Juan, Juan Díme que te cae Aquí falta El grito Es para Insaurralde Atención Que hay tiro libre Para la Academia Que sueña Con el primer gol De la noche Estamos viviendo El clásico De Avellaneda Escuchalo Juan El grito es para Insaurralde Atención Que hay tiro libre Desesperado Está el arquero Milton Álvarez Sueña Racing con el primero Sueña la Academia Con abrir este clásico Atención Y está lindo Para darle El campo de juego Está rápido Atención Va a un momento En ti confío Se defiende Independiente Atención Que busca En este tiro libre La Academia Piensa Ahí está Mirándola A la distancia Álvarez Sueña Le va a pegar Al arco Ahí va Va a venir El disparo Ya viene El remate Sigue así Por favor Tanta preparación Para patear así Bueno Ahí se estabilizó Twitch De repente Golpe por razo No sé qué pasó Empezó a andar bien De golpe por razo No tocó nada De pronto pierde estabilidad Al pie de apoyo Le recuerdo que mañana Estaremos en Santa Fe Para la presentación De Unión Frente a Boca Atención Que va la Academia Se manda para Llamena Allá está Copetti Tiene el área Viene el centro Señoras y señores Hay tiro de esquina Para la Academia Ese sector Lo está explotando bien El Racing Está obligando a Gusto No solo A una posición Más conservadora Sino también A que Barreto Tenga que desplazarse A la derecha Para hacer la cobertura Ya va llegando Novillo Atención que va Racing Ahora con Orban Lo veo fuera del área Copetti Deja libre A Silvio Romero El arquero Milton Álvarez Aquí marca ¿A quién marca Gusto? Gusto No está marcando a nadie Ay, qué bonito ¿Eh? Milton Álvarez Trató De rozar esa pelota Le sigue quedando Para la Academia Aquí la va dominando Y va entregando Ser San Calai Ya venía ahora Para el partido Gutiérrez Álvarez Está atajando Porque Sosa El arquero titular De Independiente Ha dado COVID Acá A Tony Ya no También le mandamos Un fuerte abrazo Para el uruguayo Al igual que Para Darío Zitanich Han vivido Racing Independiente Una semana compleja Para poder Armar el equipo Para este clásico Los otros dos titulares Que faltan también Por positivo de COVID Son Lucas Romero Y Domingo Blanco El doble 5 titular Silvio Romero Busto Tiene Amena ahí Siempre de adelante Le pegaba esa pelota Novillo De menos va a respanar Su sector derecho Otra vez Ahora Independiente Desde el camarín Benedetto aporta Humberto Grondona Como técnico Que pasó por Los dos clubes Arrigui Como un sofamo ahí Boludo Insaurralde Ya va saliendo Con la pelota Hizo mal Estuvo mal ahí El larguerito La va dominando Ahora González Rodríguez Salía a presionar Rocopetti Insaurralde Insaurralde de libero Es un libero Prácticamente No Independiente juega Con un libero Hace años que no había Un libero En el fútbol De la mano De la mano de Holland En su momento Después se fue a préstamo A Arabia Saudita Y a Talleres de Córdoba Para volver ahora Independiente Y por primera vez Es titular No te digo un discutido Porque pelea con Velasco Pero afianzado Barrito Atención que va Menéndez Acompaña a Silvio Romero Fuera del área Ya venía para Fabricio Augusto Ahí la tiene Fabricio Menéndez Sigue Menéndez Quería buscar a Silvio Romero Va dominando la pelota González Sigue González Venía para Palacio Tomínguez Quería aguantar la pelota Lobera No había falta Se viene al rojo Atención que va A tocar para Silvio Pégale Silvio Uy La puta que lo peleó Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Más lejos Más lejos de lo que pensé Igual cerca Cerca, cerca Pero pensé que había estado Mucho más cerca Cáceres La va dejando hacia atrás Cáceres Ya va recibiendo la pelota Ahora el jugador Copetti Domínguez Que estaba molestado Sale Novillo Aquí entregaba la pelota Ahora para Kevin Gutiérrez Gutiérrez Ya sube Mena Por izquierda Refieren con Orban Amarcarro va Menéndez Para dentro está Miranda El cambio de frente Para Cáceres Atención Que busca la pelota Cáceres Ya dejaba para Miranda Qué bueno Ahí está Lolo Miranda Vendrá al centro Para Copetti La armó bien la academia Hermoso Centro Ay la puta que lo parió Estuvo bien ahí Chegueron bien ahí Está haciendo Verdaderamente bien Racing por afuera Agregando a los laterales En este caso Hay muy buena participación De Cáceres En dos o tres ataques De Racing Estirando bien Permaneció No le van a avanzar a Copetti Pero si no era Valde Copetti Porque el centro que tiró Era para Copetti Él se quedó estático afuera Especulando justamente Con un pase Bien bien Racing por afuera Lo está lastimando Independiente El que va a buscar Esa pelota Para acá Es el jugador De Racing Ya la entregaba Ahora Novillo La entregaba Para Orban Para el sector izquierdo La dejaba Ahora para Lovira Amarcarro Salía Barrito Señora Tuyo Gusto Es tuyo Mano Mano Lo era Le rebotó una mano Yo pido Porque hay cosas También Contra su palo Derecho Ya para hacer Rostazo El sector izquierdo Mina Una jornada Puro fútbol El no alto La buscaba Y la sacaba Ya el defensor Independiente Había sido Insaurralde Hoy Real Madrid Le ganó A Barcelona Por 2 a 1 Que Ya está Ya pasó El partido Se le llenó gusto Se le llenó gusto Se le llenó gusto Saque de arco Quedó golpeado Tirado Sobre aquel sector Fabricio Bustos Se lamenta Copetti El goleador El delantero Que tiene la academia Así se los cuenta Diego Fernando La Torre Pero cabeció incómodo Es verdad que triunfó En esa disputa Hace con los brazos Se lo saca un poco De encima Rodríguez Pero en ningún momento Pudo cabecear No solamente el centro Venía perdiendo velocidad Cuidado que puede ser Una lesión Sí Se nota que Está lesionado Se está tocando atrás Una mala señal Sí, sí, sí Ya lo vi mal A gusto Se tomó La parte posterior Sí Se movió poco Ahora bajó Ahora el tobillo Recordamos que el suplente De Bustos Gonzalo Asís Está con COVID positivo También Por eso es que subió Y por primera vez Está en el banco No, no, no Fue muscular Ah, se le torció el tobillo Ah Se torció el tobillo Se torció el tobillo Con la nueva película animada De Disney Y acompañó a esta carrera En su viaje Para encontrar Al último dragón Y salvar al mundo Ahora en Cines No, no puede caminar Atención con Fabricio Bustos Eh Me parece que Le cuesta y mucho Al lateral de Independiente Ahí va probando Tenemos El problema de esto Es el piso blando Viste El problema de esta partida Piso mal Piso mal Son jugadas que se dan No hay falta Ni nada por el estilo Ah, sí Igual no tenía la culpa El de Racing Fue una jugada Fortuita Trata de volver Fabricio Bustos Le va a pegar a esa pelota Milton Álvarez 23 minutos Tenemos Estamos en este primer tiempo Por ahora Racing 0 Independiente 0 Ya vendrá el pelotazo largo Con zurda De Milton Álvarez A buscarla va Togni La querida Palacio El balón se perderá Por un costado Tres lateral Por el sector izquierdo Y corresponde Independiente Volvió Bustos Bueno Vamos a ver como Volvió Bustos No, pide cambio Me parece Me parece que pide cambio Pide cambio Me parece que hizo así No sé Apure Apure Llueve de vuelta Vuelve a llover Sobre la cancha De Racing 0 a 0 Está el clásico Dale eso Dale eso Va, va, va Eso Va Enzo Scopetti Le pegaba esa pelota Rodríguez Aquí la tiene Togni Togni Le daba al zurdo La buscaba González Le va a quedar Para Barreto Allá Barreto La dejaba Para Menéndez Atrás venía la pelota Ahora para Reggie Se viene Menéndez Va al rápido ¿Qué hace Menéndez? La aturaba Menéndez Allá la busca Fabricio Bustos La entregaba hacia atrás Bustos Se viene González Otra vez Ahora para Fabricio Bustos Bustos Bien, bien, bien No importa Le salió muy alto Le salió muy alto No, no importa El que grita Sari As el arquero Que tiene Racine Mirá en el centro Al segundo paro La busca Tony Chama saliendo Por este sector Ecuador Chancalay Pelotazo largo De Chancalay A buscar la pelota Copetti Acá la corre Enzo Mirá lo fuerte Que es que no la moves A Copetti No la moves Saltante Sin embargo Se la robó Bien No, boludo Ah La concha de tu madre Insaurralde Barrito Bustos Otra vez Ahora con la pelota Barrito Se frustró Copetti Claro De pronto cuando Racine Está en una postura Más defensiva Queda arriba Muy desprotegido Y tiene que Si bien Su principal cualidad No la única Pero la principal Puede ser luchar Y forcejear No tiene con quien descargar Está alejado del resto González Rodríguez Insaurralde Ya va saliendo Barrito Pelotazo largo De Barrito Buscándolo Sobre aquel sector Augusto Atención Que la busca Sobre la derecha El defensor del rojo Pelotazo largo Ya sacando esa pelota En ovillo Lo vira Lo mató Mina Atención Que va saliendo El rojo Vino al centro Lo buscaban a Palacio Ya va saliendo Con la pelota Para acá Regui Aquí la tira Independiente Se la tira Está el partido Abierto Para derecha Está Fabricio Augusto Falta Falta Se empezó a caer de vuelta Esta poronga Que poronga Ahora En los últimos minutos Independiente Se ha firmado Con más continuidad En campo rival De pronto No aparece el ingenio Una secuencia de pases Se tira a acá El delantero Para gestar Pero O lo menos Ha llevado a Racing A defenderse Cerca de su área Ya jugaban Parinza Orralde Mañana Nos vamos para Santa Fe Para Unión Boca Atención Que va Romero Que lástima Hola Que hace Danito ¿Bien? Anda mal Anda mal El servidor de Twitch Se cae cada dos por tres Eso pasó Una poronga Dropea lo loco Bien Milton Por este costado Chancalay Si Puede gambetear Y llevárselo Por el otro Mena Probablemente Tira un centro O una descarga Llamar Recibiendo la pelota Rodríguez Quería buscar A Silvio Romero Allá iba Miranda El que va saliendo Con la pelota Es a Juaner Y Domínguez Novillo Gutiérrez Miranda Deja correr Para Cáceres Aquí va saliendo Con la pelota Cáceres Ya la va dominando Otra vez ahora El jugador Miranda Aquí la tiene Miranda Domínguez Se acaba Para Novillo Por izquierda Está Orban Lo mira Aquí la tiene Novillo Tomínguez Tomínguez La estaba entregando Salmeido Para Kevin Gutiérrez Aquí la tiene Gutiérrez Otra vez ahora Gutiérrez Pero la que lo parió Dale Menende Se la llevó Qué ojete que tiene Orban Boludo Qué ojete que tiene Sí, se traba Viste No No es culpa mía No puedo cortar El directo Lamentablemente No lo puedo cortar Como para poder probar Viste No, no, no puedo En este momento Imposible Imposible Se traba mal Muy lindo Arrigui Menendez Aquí va saliendo Con la pelota Independiente El que va a marcar Para Casmina Ya me va a contar Gambetta Que va a empezar Un programa Con el señor Simón ¿Verdad? Así es Pelotazo largo De Rodríguez ¿Por qué se traba tanto? Lo brudo hoy Ahora va Porque hoy andaba bien Hoy andaba bien Miguelito Simón Que hoy relató Barcelona-Real Madrid Sí que está en el aire Sí que está en el aire Cáceres Muy bien Muy bien Aquí va con la pelota Ahora el jugador Chancalay Pelotazo largo Para que vaya Copetti Eso es lo que decíamos Al Copetti Que pronto No lo abastecen Como él quiere Y la presencia De él en ataque Bien, Tony Estuviste bien Qué lástima Estuvo bien En el entretiempo Pruebo nuevamente De cortar y volver a probar No sé qué pasa Al equipo Dirigido Y por Piccoli 9 9 Sobre la cancha De Racing Va dominando La pelota Menéndez Menéndez Le va a quedar Para Rodríguez Atrás va Para Insaurable Insaurable Barrito Insaurable Abierto Abierto Para Izquierda Está Rodríguez Va subiendo También Tony Aquí entregamos La pelota Para Palacio Había rebotado En Chancalay Venéndez Justos Acompaña Para adentro González Justos Silvio No tomó Silvio Anticipó Dos partidos Se perdió Uno El clásico Frente a Boca Y después Talleres de Córdoba El último partido Aquí va dominando La pelota Para casa Regui Ya la cambiaban Por izquierda Para que salga Con esa pelota Rodríguez Aquí la va dominando Independiente Palacio Sigue Sebastián Palacio No Que mal que te Andas Twitch La concha De tu madre El audio Espero que no se trae Le ha pedido Perdón a todos Pero bueno Es así No puedo No puedo Mejorar Hoy En este momento No lo puedo Mejorar Hasta el entretiempo No lo puedo Mejorar A ver Vamos a probar De vuelta Por onda Que por onda A ver ahí Le hago un poco El bitrate A ver Que onda Me parece que no No tiene nada que ver Absolutamente ¿Cómo se trae? Monzón ordena a los defensores Siempre O muchas veces Recién le daba Tranquilidad Barreto Tranquilo, ¿no? No tiró Nada, nada Por ahora impecable Uy, se murió El streaming Se muere Se muere Se muere Alta por honga Twitch Alta por honga Uy, falta Quedaba dolorido El jugador Independiente Se detiene El juego Ahí está Arregui Golpeado 33 minutos Y el partido Para ahora Sigue 0-0 Sabes que Arregui Es uno de los refuerzos Independiente Llegó proveniente De Huracán Se metió rápidamente Dentro del grupo De los referentes Habla muchísimo En el campo de juego El reemplazante De Lucas Romero De Brazán De Brazán Mucho, mucho, mucho Tiempo en Temperley Luego fue al fútbol Colombiano Independiente Medellín Y ahora la última temporada Estuvo en Huracán Barreto Menéndez Menéndez Bustos Aquí va saliendo Con la pelota A través Ahora Independiente Libre Para izquierda Rodríguez Se va abriendo Para izquierda A ver si ahí no se corta más Por ahora El clásico está 0-0 Vamos a probar ahí Rodríguez Togni Rodríguez Inza Ornalde Al lado ya está Barreto Lo que empieza a picar Por derecha Fabricio Bustos Yo creo que Independiente Está subiendo Un protagonismo Que no tenía pensado Que no tenía contemplado De antemano Esperaba por ahí Un racing un poco más ambicioso Sí Yo pensé que partía Creo que tiene razón La torre Yo también esperaba Un racing que manejara el partido Y que Independiente jugara el contra No se está dando eso No No fue de falta Si además tiene injerencia En la evolución de la jugada O sea Puede colocar un pase Para cualquiera de los receptores Más adelantados Veintitrés años Un metro noventa Surgió en el dos mil dieciocho De Belgrano de Córdoba Llegó en el último mercado de pases Uno de los ocho refuerzos Que trajo Pizzi Señoras y señores Estamos en treinta y cinco minutos Alto Metro noventa Alto El cajerista El arquero Milton Álvarez Campo rápido Yovizna En esta parte De la República Argentina Así está este sábado Por la noche Donde se está jugando El clásico Dale 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 No patea el arco Si Porque se quedó Dejó uno solo en el área En el La barrera Y no le tenía mucha fe Porque Independiente También dejó un solo hombre En la barrera Néstor Rolando Klausen Hugo Perico Pérez Y el negro Miguel Ángel Ludueña El grito recién fue De Moreno y Fabianessi Porque tanto Chancalai antes Como lo hubiera De pegarme igual Y pedía al centro Creo Moreno y Fabianessi Que es el ayudante De campo De Juan Antonio Pizzi Pelotazo largo De Milton Álvarez Allá va a ir Silvio Ramiro Por esa pelota Va a Palacio Vuelve para marcar Romina 36 minutos y medio 0-0 hasta el partido Barrito Insaurralde Aquí la tiene Rodríguez Insaurralde A marcar sale Todo el sector izquierdo Gutiérrez La buscaba por derecha Otra vez Ahora González Silvio No Silvio Cáceres Aquí va saliendo Miranda Tiene Racing por izquierda A subir Al Lovira Si le pare No partire con Chancalai Aquí la tiene Chancalai Desmarcaba para allá Miranda Chancalai no se la dio Sin embargo La pelota Lo va a quedar ahora Para Kevin Gutiérrez La dejaba bien Kevin Gutiérrez Distribuye bien El volante central Que tiene la academia Ya viene para Mina Mina ahora Para Lovira Pica Copetti Estoy enteradísimo en partido Perdón si no lo es mucho Muy estratégico Están siendo los equipos En este momento Y con muchos errores Movió bien la pelota Racing Tira lindo Centro Cáceres Como le cuesta A Independiente Es que se Hace los avances Por los costados de Racing O sea porque queda En inferioridad numérica Porque no se anima Tocni O Buscos A salir A apretar Y porque a veces Esa salida Tiene que tener Respaldo defensivo De otros componentes De la defensa O de la mitad De la cancha Creo que ahí Racing Tiene Falta patada Boludo En un partido Discreto Muy dolorido Diego Tucu Palacios Va a atender El doctor Rovira Se enojó recién Un poco Omar Con Omar Piccoli Con Gastón Tocni Que marque más de cerca A Cáceres Porque si no Le saca del centro Recordamos Sebastián Que Tocni Llega Independiente Como centro delantero Y después Lo corren a la izquierda A la banda izquierda Jugó Su posición natural Es extremo izquierdo Está haciendo Lo ha hecho En defensa y justicia También con línea de tres Por toda la banda Pero originalmente Delantero De punta Me gustaría saber Que el señor Marcelo Benedetto Que va a conducir F Nacional Como cada sábado Por la noche Me entregue Los resultados Más importantes De una nueva jornada Del ascenso argentino Para el límite No te la puedo creer Que se rompió No Palacio no Palacio no Palacio no Muchachos Palacio que Sí ¿Quién marca ahí? ¿Quién marca por Punta? ¿Quién marca por La va Alejandra Sedrán Cáceres Ahora para Miranda Aquí recibe el balón Otra mesa Ahora Kevin Gutiérrez Apreta un poquito Apreta un poquito Un poquito Ahí Eso Bien Muchachos Bien 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 No La cucha de tu madre No te lo puedo creer Menéndez Lo que acaba de errar Lo que acaba de errar Se ha salvado Racing tenía el gol Independiente Se pone como loco Menéndez Una muy buena jugada De Silvio Romero Por un lado Menéndez pide penal Por otro lado Pide en corner Es saque de arco Así lo comenta la torre Ah Vamos a ver Muy bien manejada Por Silvio Romero Pase cortada No 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 hay nada Matió para la mierda La diagonal Corrió al espacio Todo correcto Cuando advirtió Que Romero necesitaba Una solución Le cortó La tenía que haber picado La tenía que haber picado Era para picarla Era para picarla La mejor diría del partido Nació un error De mi tiempo No hay bien Se equivocó Se equivocó Racing No hay bien Cáceres piso jugar rápido Le pegó su compañero Y metió una contra barba Para Independiente Aquí va Bustos Se viene Fabricio Bustos Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien, bien No tiré el pase por tirar ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No pueden creer En el banco de suplente Independiente El gol que Romero Sí, boludo Es increíble El gol que nos rában Es increíble El gol que nos rában Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Alguien que lo ayude Alguien que lo ayude Pero sigue Silvio Pero sigue Silvio Llamada recibiendo Llamada recibiendo la pelota Inchaurralde Bustos La dejaba Barrito Barrito querido Da bien los pas Hijo de puta Abrila bien Abrila bien Barreto Barreto La dejaban muy bien Hacia atrás Ahora para Riggi La protege a Riggi Barreto La puta Alto corpiño tengo Altas tetas Hay una sutil presión Pero un claro error De Gutiérrez En esos pasos horizontales Que dejan a muchos defensores Fuera de juego Fuera de acción Que ya no pueden intervenir Y todas son urgencias Después Para defender Porque quedan espacios libres Y jugadores desmarcándose Justamente A esos espacios Que no son fáciles de conseguir Pero Tony, si estás comiendo Muchas putianas Como que no Como que está dormido Durante el partido Por momentos No sé qué onda con Tony Lo tengo que decir Conozco He hablado con la familia de él Pero Como que está dormido No sé qué le pasa al pibón Como que está distraído No sé Lo veo en los últimos partidos Que está medio ido No está cómodo Me parece Domínguez Domínguez Cáceres Atención Que estás buena Lo verá Lo verá A ver si mete en el centro Lo verá El centro Ahí es donde está El partido para Racing En los costados Entre el lateral Y Rodríguez Entre Bustos Y Barreto Yo lo estoy pasando mal Les doy sincero No Es una parcela del campo Que no hay una buena Sincronización En el equipo En el rojo Sí Tony no No va de lateral izquierdo Como lo creen No se juega No funca No funca No funca El clásico de Avellanera Por ahora está Igualado en cero Cuatro minutos más Hasta que hubo mucho lesionado Mucho parado por los médicos Sí Velasco Por favor Pónganlo en el segundo tiempo En lugar de Menéndez Por favor Se los pido por favor Nada Siga Siga Vamos Silvio Vamos que está jugando bien Tony Si va larga para Palacio Lo encara Tony no Tony no Tony no Se cae solo Vamos Ale Ay no te puedo creer Que le pasó por arriba La pelota Además del desmarque De Menéndez Que fue buenísimo No se escalonó bien Racing Para defender en esta Miranda Llama Recibiendo la pelota Para acá Orban Que bajón Hola que tal Los cinco que están mirando Les comento Se puede llegar a caer el stream Porque anda como el orto Twitch Este Gracias por Por mirarme Pareía buenísimo Que me den un follow Si es que van a seguir mirándome Hago de todo No es solamente Reaccionar a partidos Sino también Juego los jueguitos Juego Más que nada Fútbol Me gusta mucho Juego de fútbol Y lo que es Rocket League De carreritas también De Formula 1 De Gran Turismo Sport Que pasa que tú Que pasa que pasa Estamos sufriendo Que crees Hoy estoy sufriendo Igual Yo sufro Sufro más con Boca Soy sincero Yo para mí Clásico de Independiente Boca No es raci Pero bueno Pero al ser vecinos Queremos ganar Estamos obligados a ganar Por ahora nadie Se la cambia Palacio Pelotazo Muchísimo COVID Entre 10 y 12 Positivos No se sabe Bien el número Pero sí Va Más o menos Se sabe el número Porque unos te dicen que sí Otros que no Raro Raro Y no gana espaldas Se recibe en zonas Más congestionadas Y eso quita El progreso Bien, bien Ah, no sé Ah, no sé Sí, viste Una raridad Estamos jugando Estamos jugando Con uno nuevo Un 5 Que nunca había debutado En primera Y el suplente La mayoría Son de la reserva También Que nunca jugaron En primera La mayoría Vamos Silvio Ay, no Qué mal que resolviste Silvio Qué mal que resolviste Uy, se espateó Del arco Uy, se espateó Del segundo palo Sus tres delanteros A veces se quedan Descolgados Y cuando Racing Pierde la pelota Enseguida Ya están listos Para ser lanzados Y Racing Llegan a ganar Que pongan los Y no sé No sé si Bueno, termino El primer tiempo 0-0 Por ahora O sea Tanto como para ellos Para nosotros Es negocio Boludo Porque Racing también Tiene algunos casos COVID Citanich También Hay COVID Positivo Pero no tanto Como el independiente Ese es el tema O sea Hay mucho COVID Dando vuelta Tengan cuidado Cuídense Chicos Hay mucho COVID Dando vuelta Guárdense Eviten Aglomeración De gente Y Juntarse Eviten Está jodida La mano Viene jodida La mano Ahora Hay mucho 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 Dando vuelta Cerca de la casa De mis hijos Ahí Es increíble Lo que Gente que está infectada Mañana Vacuna La tía Bien 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 Y creo que Hoy va a ser De 26K Se me hace No entendí Los 26K Ah Los casos Si Dieron menos Pero porque hicieron Menos testeos Creo que dio 18 Pero porque hicieron Menos testeos Si Menos más Que la vacuna A mi vieja La vacunaron El miércoles Si A la tía Lili La vacunaron El miércoles Yo por un lado Me quedo tranquilo Porque mi vieja Está vacunada Y tiene Un refuerzo Ahí Un refuercito Mi viejo Todavía no Le agarró un vacuncito Bueno de la vacuna Si Si le agarró Un poco de dolor De De espalda Y Nada más Un poco de dolor De cuerpo Y Donde te aplican La vacuna Te duele A eso se la tenían Que aplicar Del lado O sea Todo el mundo La aplican Del lado Izquierdo Para mi vieja Se la aplican Del lado Derecho Porque no puede Recibir Inyecciones Ni vacuna Del lado Izquierdo Porque ella Tuve una Operación Entonces Los médicos Le dijeron A partir de ahora Nunca más El brazo Izquierdo En nada Entonces Brazo Derecho Pero si Se le inflamó Un poco No se puede Tocar Le dijeron Que no se tiene Que tocar Ni hielo Ni masaje Ni nada Así que bueno Lo que si tuvo O sea No le agarró fiebre En ningún momento Pero Dicen que el sábado El sábado no El viernes para sábado de la noche O sea No es noche No es noche anterior No Miento Jueves Jueves para viernes Tenía mucho calor Y transpiraba Pero bueno Son síntomas Normales Que En el papelito Lo dice Que pueden tener Esos síntomas Pero nada Nada grave Para nada Tranqui Tranqui ¿A tu viejo Le agarró algo? La cargaste Dale Le voy a mandar Le mando Le mando Un poco Sí La cargaste Sí Sí Ah no ¿A tu viejo Nada? Mirá que bien No sé A mi vieja ¿Cuál le pusieron a ellos? A mi vieja le pusieron La rusa La Sputnik Perdón Es depende De cuál te ponga Me parece ¿Te da síntomas? Ah Con razón Sí No Es diferente Depende de la vacuna ¿Viste? O sea Algunos te dan Síntomas en la primera Otros no te dan Otros sí En la segunda ¿Viste? No sé Depende de la vacuna Que te den Pero parece que es Espesa ¿Viste? O sea No es algo Líquido Es algo más espeso Como tipo aceite O algo así Mirá Yo por lo que leí La efectividad Tiene más efectividad La La rusa Por lo que leí Capaz Capaz que me equivoco No sé Todos los días Dicen algo distinto ¿Viste? De un lado Dicen una cosa De otro lado Dicen otra ¿Qué onda? Ya volví Todo tranqui Roderick Ninguna novedad Cero a cero Partido No pasa nada Este Se están cuidando Mucho Se están cuidando Mucho Como que es un virus Desactivado La China Es por eso Los doctores Lo dicen Sí Sí Pero en las estadísticas La rusa Da como un 90% De efectividad Qué sé yo No sé Anda a entender Anda a entender algo Qué sé yo Este Y si la China Da más efectividad Son unos hijos de puta Los chinos Ellos largaron el virus La concha de su madre Ahora Todos tenemos que andar Poniéndole la vacuna De ellos Dale Media pila Hijos de puta Estamos todos Encerrados por culpa de ellos Me fue el carajo ¿No? Me fue el carajo Y No sabemos No sabemos No sabemos Esas son cosas Que nunca vamos a saber Lamentablemente Lamentablemente Hay tantas cosas Que no se saben Y uno se hace mala sangre Y mala En este caso Lo estamos pasando mal Poner TNT Pero no lo pasan Por TNT Lo pasan solamente Por Fox ¿Cómo que lo pasan por TNT? Igual Yo no banco al otro ¿Lo tengo ahí? ¿Lo tenés ahí? ¿Estás seguro? ¿Qué raro que lo pasan por los dos canales? Uy, lo equivoqué Te hice caso Ah, me olvidé de contarte Te hice caso Con ET Compré Dos adaptadores Como para Mirá No sabía Puse dos adaptadores Como para poder verlo En la compu Como para poder verlo Directamente En este monitor Y para poder verlo En la tele De ese caso Una vuelta bárbara Lo tuve que hacer Joder Todo porque me encantaban los goles Mirá lo que hice Porque me encantaban los goles No, igual le iba a poner Tarde o temprano Tenía que poner Uy, transpira la botella Esto es lo peor Lo que más odio Es las botellas de agua Coca-Cola Y todo eso Cuando te respira la botella Es un asco Te mojo a todo Para cómo No es por Tanto porque me moja a mí Sino porque Mojo el piso Y el sopi Este de mierda Se mancha Se mancha Por cualquier pelotude Es una mierda El piso de este De este departamento Es de porchelanato ¿Viste? Blanco O sea, le ve lindo Pero no dura un día limpio No dura un día limpio Ando todos los días Barriendo Todo barriendo Esperadora Lampazo Me tiene repodrido Te digo La verdad Este piso Es una poronga Se junta todo Se junta toda la mugre Se ve toda 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 la mugre Es una poronga Más que acá Pasan auto Peor Entra toda la tierra Es una poronga Lo vimos con la del pollo Pensé que no lo pasaba Por tenete Pensé que lo pasaba Nada más por Por un fox Yo tampoco Lo banco mucho al pollo Pero bueno Bueno, lo banco al pollo Porque antivoca Porque ESPN es antivoca A mí en mi casa Puso cerámicas verde Y no se notan Claro Bueno, pero yo Acá no puedo cambiar el piso Yo alquilé Este departamento Lo alquilé Y no puedo cambiar el piso Y tampoco lo cambiaría Si eso es un alquiler Los del tercer piso Que acaban de comprar Por lo que tengo entendido Esto es Comentario entre nosotros Chicos, queda entre nosotros No lo cuenten a nadie Compraron Eso compraron O sea Dicen que tienen O sea Yo Por lo que vi Cuando vine yo al departamento Me hicieron ver los otros departamentos Estaban re buenos Pero muchísimo más caros Este Y no Ni a pedo No me daba Este Tampoco me dijeron Che podés alquilar acá Nunca me dijeron Este Pero yo pedí Pero no Nunca hubo disponibilidad Porque no sé Bueno El piso este Lo pintaron ¿Alguien me puede explicar Por qué pintan Un porchelanato? ¿Por qué se pinta Por chelanato? ¿No? ¿No es más conveniente Sacarle por chelanato? Sí Lo pintaron Boludo Sí Yo tampoco entiendo No entiendo La verdad que no entiendo Me dijeron No Pintaron el porchelanato ¿Qué? Pintaron el porchelanato encima ¿Qué? Sí Es más Por lo que vi Lo siguen pintando Porque hoy Vino uno De ahí Estuvo en el Departamento Y cuando salió Acá los pisos Son negros En la parte de afuera Son no sé De qué material es No me pregunten bien No es por chelanato Ni en pedo Pero bueno Este Y dejó toda la marca De las zapatillas En blanco Así que siguen pintando En blanco No entiendo Qué onda ¿Por qué? No sé No quieren hacerlo Aislante Yo digo Para que no se Escuche abajo Para que no se patinen Porque el porchelanato Es patinoso ¿Viste? ¿Por qué lo pintaron De blanco? ¿Alguien me puede Explicar eso? No entiendo todavía Por qué lo pintaron De blanco Al porchelanato Si ya era blanco De última Te puedo llegar a entender Que cambies el piso Pero Pintar encima Del porchelanato No, no, no Es de mármol No No, no, no No sé qué material No, no No, no No es frilloso Es bien mate El color Y es ¿Cómo te puedo decir? No sé Después te saco Después te saco Una foto Y qué sé yo Va No lo voy a poder mostrar No tengo forma de mostrar No, no A ver si puedo encontrar Un piso Departamento Es medio grisáceo Tirando a negro Piso Edificio No Me tiró cualquier cosa ¿Cómo puedo poner? No No, sí Pero no Esto no sé No creo que sea por chelanato líquido No creo Va, no sé ¿Cómo se puede poner? Piso para buscar Tipos De Piso Acá Cerámica Ministerio de madera No No es cerámica Yo vivía antes En un parqué En un piso Mirá vos Las primas Las primas Opa A ver Ay, mandaste Está rando en vídeo Jajaja Qué hija de Ehm Igual No sé cuántos habrá En el grupo todavía Porque viste que se cortó todo Me van a buscar por YouTube Ah, no Le pusiste el link Le pusiste el link A ver Está Rodrigo Bruno Nacho El Piti Eh Ahí nos lleva A ver quién es Vos Y ¿Quién más? ¿Quién es? El Chechu ¿Eh? El Chechu Me parece que Clases de piso Che, bueno Era que no tenías El celular Ahora tenés celular ¿Qué onda? Piso madera Cemento alizado Tampoco Va, bastante parecía Un cemento alizado Sí Tipo ladrillo Algo Tipo ladrillo Ponele Pero negro Oscuro O sea Es de piedra Tirando a piedra ¿Entendés? Posta Uy, qué bueno Eso, boludo ¿Me enseñás después Cómo es? Me vendría bárbaro Me vendría bárbaro Que me explique Cómo es Todo el Whatsapp Para la PC Porque ¿Sabés qué? Tengo un problema En el laburo Me rompen las pelotas Las 24 horas Y ya les dije Mi horario es de lunes a viernes De 10 a 18.30 Y me siguen rompiendo las pelotas En horarios que no corresponden Entonces Digo, bueno Que me llamen Que me manden Mensajes Cómo, es tipo piedra Es tipo piedra ¿Dónde? El piso de afuera No es piedra a piedra Pero es tipo piedra Ahí vuelven los equipos Ahí está Pusemos TNT por vos Dale Bárbaro ¿Se puede instalar En cualquier computadora? ¿O no? Si se puede instalar En cualquier computadora Bárbaro Porque la computadora Del laburo está O sea La puedo desbloquear Pero La idea es que no Porque si no Me van a cagar a pedo Porque No, si Uso la página de Whatsapp Pero yo no quiero Que me entiendan A mi Whatsapp Yo quiero crearme Otro número de teléfono ¿Entendés? Eso es lo que quiero hacer MSI Upplayer La guardo Ahora me voy a fijar Oh, está Ángela Lerena La puta que lo perió Ya no me gustó Este relato tampoco me lo banco Pero me gusta Varsky ¿Cómo comenta? Está Kavarsky, ¿no? Bueno Empezó el segundo tiempo Este tiene todo el copyright Uy, se ve peor me parece Junto a Nico Hasse Y Ángela Lerena La pelota le queda A Milton Álvarez Amorestados en la academia ¿Quién tenemos, Nico Hasse? Uno solo Nery Domínguez Ahora si arrancás El segundo tiempo Con un pelotazo de novillo Que es diestro De zurda Para Copetti Ya no importa Tienes 5, 6, 8 En el fondo Ya directamente Estás marcando Una preferencia Por el juego directo Cuando podés empezar Con pases cortos Y agruparte A la pelota Amorestados en el rojo ¿Tenemos? No, ninguno Allí metían largo Él la va corriendo Copetti Le va dejando Isaurralde Viene para Barreto Arrancó el segundo tiempo Cero a cero Está el partido Hoy por la copa De la liga Recordamos la victoria Estudiante Sandocibio 1-0 El empate 2 a 2 Con defensa Y tercero de Córdoba Salario, tanque Allí aguantaba La pelota Lolo Miranda Busca abrir la cancha Cáceres para Miranda Otra vez para Cáceres Presiona Cáceres Busca al centro Encara Cáceres Uy Cor Arco 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 Estamos en el segundo tiempo Y la va a sacar a Álvarez Mañana Patronato Gimnasia Con Zapón Y con Yuch Con Valderrey Y con Rey Bueno, a llover intensamente La Avellaneda ahora Domine la pelota Nery Domínguez Y la mete Domínguez Copetti la mató con el pecho Copetti atrás Busca la Academia Abierta esperando a Mena Pasa primero por Orban Viene para Mena Y la deja Mena Gutiérrez Lo presionaba en el camino Saltita González En cara En cara por el medio Nery Domínguez Deja Domínguez Aguantaba Chancalay Busca Cáceres Al centro Para Copetti Tiene que rechazar Busto Saca Fabricio Se quedó corto Viene Orban Gana Lucas Dividió Y la pelota para Palacios Pica Beréndez Viene Palacios Domina Palacios 0-0 el partido Tres minutos ya Al segundo tiempo El clásico de Avellaneda Por Tretesport Atrás la deja bien González Tocaba Barreto Insaurralde Y la va a sacar ahora Álvarez La mete Milton Álvarez ¿Sos ese mejor alquiler En la Argentina? No Está equivocadísimo Está equivocadísimo ¿Viste el último partido Con Talleres Lo que hizo? Con mirar ese partido Solo te das cuenta Que es malísimo Lo bajan a Meréndez Como está el partido Como está la cancha Velasco no es un mal plan Para este segundo tiempo Juan Pablo No, no Cualquier jugador Que pueda gambetear Sacarse un tipo de encima Es una esperanza Fabrica, ¿no? Fabrica, Meréndez Dale, dale No hay problema Que tú Velasco ha entrado Bueno, fue titulado En el primer partido Al lado de Romero En un 5-3-2 Y después cuando entró Si se llega a cortar No es mi culpa Anda mal Twitch La mayoría de sus ingresos Un central Y quedó De media punta O de volante O de extremo izquierdo Está bien, está bien Lo estamos valiendo loco Lucas Que vaya a Gonzalo Estamos valiendo loco Es Piccoli Claro A Luquita Rodríguez Que miró de rojo Bueno, dos y la barrera Brata y la libre Busca el rojo Una buena chance Cuatro minutos Alguien le pegará de rastrón 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 Atento Arias Irá Rodríguez La mete Lucas al arca Saque de arco Al corresponde La academia ¿Y Pici? ¿Qué dice a todo esto? Hase No está conforme En el arranque Del segundo Tránsito La mina Que se muestre Pertánsito Por la izquierda Piccoli esperaba un centro Tiro al centro Por favor En la jugada parada De recién Por las indicaciones Me dio la impresión Que es la idea ¿No? No hay cambio en ninguno de los equipos. Lobera condujo y Mena no se presentó como alternativa de pase al espacio y terminaron chocando. Y Mena tuvo que jugar para atrás. Buena bola de Cáceres. La deja para Miranda. Viene Lolo. Va Miranda. Busca el centro. La pide Chancalay. La deja atrás. Otra vez para Cáceres. Al medio para Gutiérrez. Va Kevin. Y la mete Gutiérrez. Van a meterle el centro. Si es que llega. Van a meterlo Chancalay. Chancalay enganchó. Busca el centro. No. Ahí lateral que corresponde a la academia. 6 minutos. Segundo. Tiempo 0. 0 el clásico. Por ahora Juan Pablo Barsky. El tema es que si Chancalay metía el centro. Solo Copetti y Lobera contra 4 o 5 defensores de Independiente. Barretos. De todo suyo. El lateral lo va a hacer Cáceres. Van a hacer lateral. Le caía la pelota a Copetti que la aguantaba. Que bien la hizo el centro de Cáceres. Pasado. Uy. Como se ha pagado. Bueno. Cambiamos el color. Cambiamos el color. Todo rojo. Paso. Vamos. Vamos. Copetti no está para cabecear y llega por el lado opuesto Mena. Marcado por Bustos en este duelo individual. Que se ha mantenido durante todo el partido. La salida con Barresto. Saltista González. Sale González. Viene Saltista. Va González. Lo venía manoteando Lobera. Lo agarró, lo agarró, lo agarró. Le cometió falta. Tiene que ser Copetti. Uy. No llega, no llega. Ahora el partido. Habrá lateral que corresponde a la Academia. El partido está 0-0 por Tretesport. Ahora el partido. Hinchas de Racing de Independiente. Recibiéndonos y disfrutando de este clásico. Sufriéndolo. Por ahora 0-0. Viene para Novillo. Deja Borbán. Otra vez para Novillo. Mete Novillo. Y Lobera. Encaraba Mena. Lo pasó. Recuperó muy bien la pelota Barreto. Bustos al medio. Otra vez para Barreto. Lo van a comer. Toca Mena. Muy buena pelota. Viene para Copetti. Viene Copetti. Abierto Chancalay. Más Copetti. Y la va a meter Chancalay. Se frena. Y lo debería Cáceres. Encar a Chancalay. La pide Miranda. Va Miranda. Apuntó. Miranda. Para Cáceres. Va a meter al centro. Tuyo, Tony. Tuyo, Tony. No te comas el amague. La apuntearon al medio. La cambian toda ahora. Allí va. Bien. Justo. Bien. Bustos. Bustos. Rechazó. Va y viene la pelota. Pelotazo va. Pelotazo viene. Mientras tanto. Le queda a Mena. Viene Mena. Deja Mena. La va recibiendo Gutiérrez. Tenemos ocho minutos. De este segundo tiempo. El clásico de Avellaneda. Por ahora 0 a 0. Pide Gutiérrez. Sale Neri Domínguez. Lo presionaba Silvio Romero. Líos de Chancalay. Apuntó. Disparó. Afuera. 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 Siga así. Siga. Siga pateándose. Por favor. Está bien. Le dice. No. Está bien. Chanca está bien. Dice Pisi. Le pide que le peguen antes a Lovera. Y ahora por eso lo felicitó a Chancalay. Pero nueve remates al arco. Ninguno contra los tres caños. Y la mayoría desde afuera del área. Racing. Tiene la pelota. Pero. No. No encuentra asociaciones. Independiente. Se defiende con mucha gente. Pero recién por ejemplo. Cáceres no le pasó. A Chancalay. En la jugada anterior. Mena y Lovera terminaron chocando. Le faltan asociaciones. No tiene gambeta. Y esto por supuesto. Genera que Racing. No. Muchacho. Maneje más la pelota. No crea chances. Nueve minutos. Ay que necesidad de jugar así. Que necesidad de hacer. Agarrar un paro cardíaco muchacho. La rechazaba Cáceres. La saca de primera hacia adelante. Neri Domínguez. Ganaba de cabeza. Bien Barreto. Falta mucho partido por delante. El clásico puede pasar cualquier cosa. Vino Orban. Mena. Domina la pelota Miranda. La mete para Mena. Está habilitado. Busca al centro. Va Mena. Lo barren abajo. Balón que se va al córner. Río de esquina para la carrera. Y como viene la mano. El córner. Es un penal. Es un penal el córner. En este contexto de partidos. Bueno. Le va a pegar Lobera. Intensifica la lluvia. Bueno. También resbordados compañeros. O se aguanta. Bien. Piloto y paraguas. Respectivamente. Le va a pegar Lobera. Ojo con un córner anterior. Albre lo complicó. Habrá córner. La va a meter Lobera. Tira de esquina para la academia. 10 minutos. De este segundo tiempo. Partido después del partido. Está 0 a 0. Espera Lucas Orban. Busca para arriba. Espera Copetti. Pasó. Erraron dos en el carrera. Copetti. Era del arquero. No llegó. Pero por nada. Sufrió contra Boca. Contra Lanús. Ante Vélez. Y Hubel le hizo un gol por arriba. Aunque no de pelota detenida. Y fijate que otra vez llegaba muy cómodo. Un rematador. En este caso Copetti desmarcado de Barreto. Ya tenemos minuto 11. Gutiérrez deja atrás. Salo Racing. Tócalo a Miranda. Por el desgaste. Por el campo de juego. Viene para Orban. Se mueven los suplentes independientes. Lo propio es lo de Racing. Dejaba bien atrás. Viene para Lobera. Tocaba a Lobera. Y otra vez para Gutiérrez. Busca el cambio de frente. Abre para Cáceres. Va para Cáceres. La mata con el pecho. Viene para Cáceres. Viene para Cáceres. Juega bien ese Cáceres, ¿eh? Para mí esta vez es el mejor de Racing. Busca al centro. Viene Mena. Le gana bien a Bustos. Vete al centro. La rechazan al medio. Y le queda el remate al arco. Sigue al arco. Remate de Gutiérrez. Saque de arco. Viene en Cáceres, ¿eh? Viene en Cáceres. Permitió gambetear a Bustos. Copetti le da sentido a cada intervención. Hace lo que pide la jugada. Descarga de espalda para el compañero de frente. Se ofrece como receptor, aunque no se la pasen. Ya está, Fabrizio. Vamos. Dale, ya está, Fabrizio. Es imprescindible Copetti en este Racing. Un jugador al que solo tenés que sacar si se lastimó. No podía Mena. Presionaba Romero, ganaba. No hay falta. Siga, dice el árbitro. La dejan para Fabrizio Bustos. La mete Fabrizio. Me da Romal, ¿eh? Tenía un buen partido, Fabrizio Bustos, porque, por lo general, juega bien, ¿eh? El rendidor. Menan lo está haciendo jugar mal. Lo está complicando. Me ha sacado. A veces el futbolista se destaca por eso. No por hacer un vuelo. Me ha sacado. Sino por obligar a otro. Fíjate cómo Copetti llega. Llegar es mejor que estar. Y Barreto le mira el número. En el momento en que arranca el pique Copetti, ya Barreto no lo sigue. Y Mena lo está haciendo jugar mal a Bustos. Es algo para destacarle al chileno. Y también a Pizzi, que lo puso ahí para que Bustos no incluya en el juego. Por ahora lo está logrando. Para ser lateral. Le va a meter Bustos. Minuto 3 y ya. Viene para Bustos. La corre Palacios. Pero Banti tiene que resolver. Aguantó. Giró. La termina sacando hacia el lateral. Saque de manos para el rojo. Habrá el lateral que corresponde a Independiente. Minuto 13. En la vizaneda. Va González. Viene hacia altita. Deja González. Bustos. Ahí está. El desvío para Menende. Centro atrás rebote. Menende no era para otra. Mire Menende. Vete al centro. La sacaron de cabeza. Y otra vez la pelota para el rojo. No, Palacio. ¿Quién se la diste? Era para el otro puto Palacio. Sí. Y además muy irregular. Así que puede picar para el otro lado. Insisto ahora Gutiérrez. Corta la pie de Lovera. La abre para Orbán. Vive Lucas. Y la deja Orbán. ¿Qué dice Pizzi a todo esto? Case. Maxi, Maxi. Lo nota cansado a Lovera. Le quedó la pelota en la salida a Neri Domínguez. Aguantaba bien Copetti. Se viene la academia. Espera Mena. Busca Mena. Bien, Bustos. No importa, no importa. Bien, no importa. No importa. Se nos venían, se nos venían. Perfecto. Era para Amarilla a Bustos. Era Amarilla a Bustos. Pero bien. No quedaba otra que cortar. ¿Le puso Amarilla? Me parece que sí. Más posesión. Con más aproximación. Todavía sin llegadas. Pero. Demasiado lejos e independiente de Arias. Sin la amenaza del contraataque. Ya no corta Regui. No corta en zona de gestación. Fijate dónde. Finaliza la jugada. Con una falta de Bustos a Mena. Veremos si Racing puede aprovechar este momento. Dale. ¿Cuánto más va a adelantar la pelota, boludo? Amarilla a Bustos. Sí, era obvio. Era obvio la Amarilla a Bustos. ¿Por qué no salen los arqueros independientes a cortar los centros? Si... Milton salía a cortar los centros antes. Ahora no sale. Está bien que acá está muy encima, ¿no? Me he jodido. Pero bueno. El clásico portero de Sports. Ir a Chan Kalay. Dos en la barrera. A ver. Ir a Chan Kalay. Busca Racing el primero. Va a Chan Kalay. Bien. Middentons. Habrá corner. Habrá tiro de esquina que corresponde a la academia. Y le va a pegar los... Menos mal que pateó el arco. Porque en el centro... Trabajar Álvarez. Tremenda pelota saca el arquero. Porque además hay un jugador que intenta peinarla. Y lo tapa un poquito. Pero el arquero... Cuida... Su caño. Le va a pegar Lovera. Álvarez sabía que le iba a pegar, ¿eh? Sí. Le va a pegar Lovera. Atentos a Novillo. Qué grandota y se desmarca bien. La mete Lovera bien el corner. Uy, cómo zafamos. Dios santo. Cómo zafamos. Cómo zafamos ahí. Qué mal que sale Minton, boludo. Qué mal que sale Minton. Necesitamos un arquero urgente. Ya hubo un tiro efectivo de Racing en el arco, ¿eh? El tiro libre de Racing fue un tiro efectivo. Hay páginas que todavía no lo actualizaron, evidentemente. Uy. Uy. Igual es una situación muy particular. Primero, de alegría con este momento del equipo, con los de adentro. Y de bronca con los de afuero. Se dio vuelta Pichi, lo propio de algunos de los colaboradores. No griten los goles antes. Ojo que quedó muy golpeado el hombre de Independiente, ¿eh? Saltita es Saltita González, a ver. Vamos a confirmar. Pero Romero pedía con mucho apuro a los médicos. Tenés buena suerte. Tenés buena suerte. Dale. No, le cabecea la cabeza. Novillo, la concha de tu hermana. Cambio. Sí, cambio. Ahí hay que cambiar, olvidate. ¿Cómo se largó la lluvia? Le metió el cabezazo en la cabeza. Uy. ¿A quién pone? Le metió el cuello protector. No se lo quiere poner, ¿eh? Bueno. Si está Chelo Díaz. Si se lo pone, le debe salir. Sí. Ya no puede jugar. Falta poco para la vuelta de Chelo Díaz en Racing, ¿no? Sí. En dos semanas ya va a estar en condiciones de trabajar a la par de los compañeros. Comenzó de a poco a realizar tareas de campo. En los últimos días se apunta a tenerlo listo para la Copa Libertadores. No, quizás, para el primero de los partidos, pero sí a partir de la fecha 2. Bueno, le están poniendo el cuello de protección a Saltita González. Fue un cabezazo de Novillo atrás en la disputa de la balón. El partido por ahora 0 a 0. Metete en nuestra cuenta de Twitter, arroba tenés que explorar y votá nuestra encuesta. ¿Cómo crees que va a salir el partido? Esto está 0 a 0. Dale, lo comía pila. Por precaución. La verdad que al principio fue mucha preocupación. Sí, sí. Por eso pidió Silvio Romero con mucha preocupación y con mucha velocidad a los médicos. Tiene 20 años, está jugando su vigésimo partido en Independiente. En este torneo tuvo mucho protagonismo. Es la séptima vez que juega. Sí, y es uno de los jugadores con mejor porcentaje de efectividad en pases. Milton, Milton, querido. Qué mal que saliste, Milton. No solo le gana a Barreto, sino que se anticipa al intento de Álvarez de meter el puñetazo. Interesante cómo Copetti resuelve el duelo con Barreto. Es muy rápido en el arranque y Barreto no lo controla con el brazo. Quizás por temor a que le cobren penal. Y ya ha perdido dos veces. La Kingmes Bock es una cerveza de intenso amargor y color borrabino. Ideal para acompañar un partido intenso de ida y vuelta con un choripán. Bueno, preocupación por el tema de Saltita. Sí, hay varios suplentes entrando en calor. No llamó ninguno todavía a Piccoli, que recién se sentó con Monzón. Revisó sus papeles. Tratando de, imagino, de pensar, de decidir a quién va a hacer entrar. Tiene para ese lugar, por ejemplo, a Juan Pacini, que es un juvenil de 20 años. Ahí está. Ahí lo llamaron. Se viene el 27. Juan Pacini. Que tiene un partido jugado contra Central Córdoba en noviembre del año pasado. No me acuerdo. Ahora lo he visto jugar a Pacini. Necesitamos un tipo duro ahí. Quedó durito, ¿eh? Yo creo que hay directa relación entre cómo Independiente defiende en la pelota detenida y la cantidad de goles que ha sufrido y los puntos que le ha costado. Va directo a la ambulancia, Juan, perdoname. Sí, sí, sí. Directo a la ambulancia. Así que estaremos atentos. A veces los gestos de los médicos te llevan tranquilo. Estaban atendiendo con calma, pero con mucha precaución. Se vendrá el cambio momentáneamente Independiente con 10 por la lesión y el golpe, sufrido el traumatismo por Saltita González. Bueno, el partido se reanuda. Minuto 21. La preocupación es porque había perdido la conciencia. Me cuentan acá en el banco. Después la recuperó, afortunadamente, pero por las dudas lo van a estudiar, analizar. Está muy bien. Igual Racing está jugando muy sucio. Desde que empezó el partido está jugando sucio. Nosotros tuvimos una sucia, vamos a ser sinceros. Que fue la de gusto. Pero yo veo que está metiendo mucho lo de Racing. Muy fuerte. Partenet Sport para toda la Argentina. Nos invitamos a participar, a opinar. En Copa de la Liga Partenet Sport. A ser un integrante más de nuestra familia. Dale Lolo, dale Lolo. Para opinar de todo lo que pasa en cada partido, en cada transmisión. Mirá, competes, competes. Mañana Patronato Gimnasia, con Zapponi, con Yuch, con Valderrey, con Rey. La tira larga. Mariana, Central Banfield, con Lillardi, con Salceda, con Vila, con Olavi. Che, es un peligro que está ahí, ese cartel abierto. Bien, sí, bien, bien, bien. Sí, Orban ese, ya una amarilla le tiene que meter. A Orban le tiene que meter una amarilla. Está jugando con mucho planchazo. Mirá, mirá, mirá. Sí, boluda, esa amarilla. Lo que hizo Orban, mirá cómo fue. Bueno, me gustó también, fue más. Va a venir la primera modificación en Racing, el grito para Lorenzo Melgarejo. Será la primera variante en el equipo de Pizzi. Bueno, vendrá Melgarejo. Uno que juega muy bien en la academia. Habrá tiro libre para el rojo. Estamos en la mitad de este segundo tiempo. Minuto 23, partido 0-0. Que ha jugado Pablo en varias posiciones y ha cumplido varias funciones Melgarejo. Lateral, mediocampista interior. Wynn. Fueron los dos, man. Tenemos donde lo ubica. No le puso amarilla a ninguno a los dos. Habrá tiro libre. Están jugando fuerte. Tiro libre para Independiente. Muy fuerte. Y Busto está al límite. Y la va metiendo Sebastián. Mete Palacio. Sale Ari. Hace el puñetazo del arquero. Y la termina reventando de punta para arriba. Pumba para arriba. Ganado de cabeza Bustos. La copa de la liga para Teletesport. En apasionante fútbol argentino. Le quedó la pelota. Ahí Zaurralde. Busca abrir la cancha. Mete Cáceres. Lo revolearon y cayó mal en esta Meléndez. La mano, la mano. La mano. Y sumar que Álvarez no ha estado seguro en las salidas. Pero también es lógico. Hace mucho que no juega. Y pudo haber perdido cierto timing. El chico va haciendo lateral. Ampadía Domínguez. Pasó la pelota. Busca en el centro. Termina. Corrigiendo todo. El hombre de la academia. La va a sacar Cáceres ahora. Se quedó corto. Busca el rojo. 0-0. Espera por el medio Palacios. Mala entrega. En el camino de Regui. Gana Regui. Domina la pelota. La deja atrás. Aguante el balón ahora Pacini. Lo comerá Pacini. La gana Lovera. Falta. Sí, falta. Tiro libre para Racing. Tiro libre para Racing. Tiro libre para Maxi Lovera. Vamos, vamos, vamos. Bueno, y se va a venir la primera variante en Racing. Va a cambiar el esquema el entrenador porque deja la cancha con el 6 Urbana. Adentro camiseta número 35 para Lorenzo Melgarejo. A jugar su séptimo partido en este campeonato. Tiene un gol la semana pasada. Había vuelto a la lista de concentrados después de recuperarse. Del COVID-19. Sí, y va a jugar el buen izquierdo. Mena pasa a ser lateral de una defensa de 4. Ahora con Cáceres, Neri Domínguez, Novillo y el chileno Mena. Allí lo deja Novillo atrás. Fue un bigote metido Melgarejo. Allí la mete en larga. Independiente no está con el segundo tiempo. Ganaron de cabeza, presionaba el retroceso y ganaba Mena. Le queda la pelota a Novillo al Clásico de Avellaneda. Está 0-0. Tendremos ganador. ¿Qué pasará? Queda un largo rato por adelante. Se vienen cambios dos. El Independiente en un segundo nada más. Ya nos contará Ángel Elena. La pelota la dejan atrás para Novillo. Mete Novillo. Ataca la Academia. Abierto Melgarejo. Se frena. Chan Calai. No tiene descarga. Chan Calai. La pide Mena. Chan Calai atrás. Viene para Gutiérrez. Abierto Cáceres. Insiste Racing. Lo verá. Pide Cáceres. Mete para Cáceres. Buscará el centro. Ganó Cáceres. Se buscar primero. Escopete. Otra varón. Y el despeje. Muy bien, Tony. Bien. Para adelante, Tony. Para adelante. Lo tiene Racing. Otra proyección de Cáceres por la derecha. Miranda intentó un pase. No remató. El pase con ventaja es muy bueno. Para Cáceres que gana. Blanda la cobertura de Lucas Rodríguez. Y ahí Miranda que tenía tiro. Lo ve a Melgarejo. Y por el lado opuesto a mí estaba Chan Calai. Pero acá es la clave. Cáceres va con más decisión que Lucas Rodríguez a trabar esa pelota. Gusto, ¿viste cómo despejó? Hizo cualquiera. ¿Por qué se apaga la luz? Y el primer futbolista a marcar goles en todas las categorías del fútbol nacional, además de ser goleador histórico de Deportivo Riestra. Claro, también está en esa categoría Luciano Ponce, el delantero de Banfield, que también ha hecho pleno en todas las categorías. Romero jugó hasta donde le dio, pero tuvo dos o tres intervenciones en el primer tiempo virtuosas. Ya hacía rato que Independiente no podía darle juego y ahora entra Herrera. Bueno, Herrera con la nueve. A la cancha Velasco con la diez. Afuera Silvio Romero y Menéndez. Va saliendo del fondo Ararovincio. Mete largo. Último tramo del partido. 28 ya. Minuto 28. La aguanta Melgarejo. La deja atrás. Todo puede pasar. Domina la pelota. Lo verá. Abría la cancha. Melgarejo. Encala Melgarejo. Mete firma abajo Palacios. La tiran larga para que la aguante Herrera. Falta. 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 Tiro libre que corresponde a Independiente. Cero, cero está el partido. Palacios de win derecho. Herrera de nueve. Y Velasco de win izquierdo. En el 5-2-3. Donde el otro cambio fue el ingreso de Pachini por Lucas González. Y comparte el eje con Arregui. Racing cambió. Es un 4-2-3-1-4-3-3. Con Melgarejo y Chancalay abiertos. Copetti de nueve. Y detrás de Copetti Lovera. Miranda más adelantado. En el eje con Gutiérrez. Que es el mediocampista central más posicional. Melgarejo. Y la deja para Gutiérrez. La tira atrás. La tiene que sacar a Arias. Último tramo de este clásico. Cero, cero el marcador. Le va que anda la pelota a Ney Domínguez. Por el medio la pide Gutiérrez. Le come interpartido Juan Pablo Varsky. Y la tiran para Melgarejo. No, Gusto. Tuya, tuya. No, Gusto. Ojo con la falta, Gusto. Ojo con la falta, Gusto. Bien por la vera. Buena pelota para Mena. Vos, yo, quien. El arquero. El arquero. La toma ahora Álvarez. ¡En tu momento! Y la va a sacar arquero del rojo. El partido está cero, cero para Tenet Sports. En el banco de Racing. ¿Qué me cuenta, Nicolás? ¿Qué hace? Bueno, en la anterior se enojó con el árbitro. Por eso, Mauro, estás cobrando los gritos. Pide serenidad. Que no se apuren y que abran la cancha. Muy bien. Y la metía hacia adelante Álvarez. No podía Herrera. Y le queda la pelota Racing. Abierto Melgarejo. Melgarejo de bío lateral. Y en el banco de Independiente que se cuenta todo esto, Ángela Lerina. Va creciendo nerviosismo. Ahora es Monzón el que da indicaciones a Pacini. Y que mire bien la pelota. Que no se distraiga y que no se cruce en la posición con Arregui. Bueno, se viene Maggi. ¿Eh? ¿No? Se va a ir Lobera. Sí, eh. Lobera estaba cansado. Ya, ya, ya. Ya caminaba. Le costaba seguir el ritmo. Racing debería encontrar también un paqueador, ¿no? Al medio. ¡Mmm! ¡Velasco! ¡Velasco! ¡Vera, Velasco! Últimos 15 minutos. La mete Gutiérrez. Va Racing. Se levanta en la cabeza. Abierto Melgarejo. Se la tiran a Lobera. Una de las últimas intervenciones de Lobera en el partido. Va Lobera. No podía Pacini. ¡Buena para el chico Lobera! ¡Qué bien la hizo! ¡Uff! Falta. ¡Tiro libre! ¡Tiro libre para la Academia Pimental de Mancilla! Amarilla el pelotudo. Por quejarse. Amarilla para Pacini, ¿no? Así es. El segundo en Independiente. Mientras que Arregui se tira al suelo. Me parece que tiene un calambre. No, lo piso de la mano. Me piso el brazo. Ahí le piso el brazo. ¡Ay, cerralde! En este contexto quizá Racing deba encontrar también un pateador que... O Barreto. ¡Ah, no! A este. La bruna. Claro. A este le piso en el brazo. Un muy buen segundo tiempo. Racing ha mejorado respecto de la primera mitad. Independiente no ha podido contraatacar. Arias ha sido espectador en este segundo tiempo. Y el que más trabajo ha tenido, sin duda, ha sido Milton Álvarez. Bueno, va el cambio. Segunda variante. En Racing, el dale chino, dale chino por parte de Pizzi. Agresivo. Fue la última indicación para el número 44. Iván Gabriel Maggi, 21 años. Un metro setenta y ocho. Venía de jugar su primer partido como titular la semana pasada. Es el cuarto juego en esta Copa de la Liga. Y ya tiene un grito saludo. Bueno, ya avisó Chancalay. Una posición más cómoda. Igualmente veremos ahora. Ahora centro, ¿no? Sí. No, el arco. No, el arco, el arco. Va a pegar Chancalay. Buscará si lo quiere ganar. Minuto treinta y dos. Todo puede pasar, queridos amigos y amigas. Detente Sports. La va a meter Chancalay. Mete a la mano de la mano. Bien, bien. Buenísimo. Llegaste. No ganamos la pelota ahora. Un quite excepcional de Gutiérrez. Y va Racing ahora. Otra vez la pide Kevin. Pasa por Nery Domínguez. La van cambiando para que se venga la academia de ataque. Abierto Melgarejo. La pide el número 35, Chancalay. Mete a Chancalay. La rechaza nacional. No, boludo. Vamos a ver cómo resuelve el rebote. Lo dejó en medio. Y la van a despejar ahora. Otra vez para... Qué mal que estamos jugando. La concha de la madre. Busca Racing anímicamente desemblante. Si le miré en la cara, está mejor Racing para el final del partido. Veremos. Puede pasar cualquier cosa. El clásico está 0 a 0. Y la deja a Chancalay. Y va quedando a Arbillo. Ahí está abajo. Pero, Independiente tiene... Muy rápido. Velasco. Palacios. Veremos. Mena. Allí domina. En la toma Mena. Le dejaron la pelota a Melgarejo. Otra vez el balón para Nery Domínguez. Abierto Cáceres. Va para Cáceres. La quiso tocar de primera... Bien. Bien. Abriela. Abrila, abriela. Por... Por... No. No. De frente se viene Fabricio Busto. Viene Fabricio. La deja Busto. Y el arco, al arco de Bío. Corner. Habrá señores Córner. Velasco, tiro de esquina. Bien, 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 bien. Necesitábamos a Arroba ahora. Ha marcado goles con ese remate de afuera del área. Pérdida de Cáceres. Y el primer momento de un posible contraataque para Independiente. Que no pudo imponer a la superioridad en América. Pero sí pudo darle el tiro a Alam Velasco. Sí, sí. Está Insaurralde. Que se desmarca bien. Novillo lo sabe. Habrá córner. Ojo a los agarrones. Viene el córner. Va pasado. Lava acaba Barreto. Y la terminan despejando. Y no pasa el peligro. Y la deja atrás. Luquita Rodríguez. Y la va a cambiar. Y la ve que fabricó puntos. Y no va a cambiar. Y la cambiaron toda la corda de la academia. A ver si la hacen bien. Y la cambiaron toda la corda de Racing. Viene Jean Calai. Pasa Mena. Jean Calai. Que bien la hizo Largo Velasco. Jean Calai contra Velasco. ¿Sabes qué? Vos te ganaste el van. Te ganaste el van, amigo. Te ganaste el van. Eso no se hace, Joaquina. Gustavo Villa con Nico D'Istazio. Con Magia Aysena. Con Chichas Monni. Con todo el equipo. Una tiro libre. Tiro libre que corresponde a la academia. Se viene Racing. Y lo van entregando para Mena. Deja Mena. Aguanta la pelota Racing. La mete Mel Garejo. ¿Cómo se fue en la ambulancia? Ahí está. Ahí lo bañaste. Listo. Oye. Se fue con un golpe en la cabeza. No sé. Esperemos que esté bien. Simpático. Que es que Arriegui está por salir. Porque está calambrado. Entonces el técnico le preguntó. ¿Estás para ir a cabecear a Adrián? Obvio. Dijo. Se tenía fe. El marcador central. El mediocampista central. Que en cualquier momento va a dejar la cancha. Sí. Hay tarados en todos lados. Para cómo. Dice Joaquina. No creo que sea una mina la que lo haga. Se debe hacer pasar por otra persona. Seguramente tiene muchas cuentas. Ahí manda nombres. Viste. A roleta. Uff. Cómo zafábamos. Boludo. Un pibito de 12 años. Y lo más probable. Un ratita. De rato se me cae el stream. El servidor de Twitch. Ya probé todo. Los otros servidores al pelo. El único que anda mal es Twitch. Ni en internet no es. Porque probé con otros y anda perfecto. El servidor de Twitch es. No sé por qué. Y por lo que vi. Varias personas a nivel mundial tienen el mismo problema. Y no sé por qué pasa. Ellos dicen que está todo bien. Pero mentira. No está todo bien. Están explotadísimos esos servidores. Bien. Seba Bien Tucu Dale Al Tucu Lo mataste Falta Muy bien Muy bien Palacio Va a terminar así el partido 0-0 está en el partido Para nosotros Bien Para nosotros Para nosotros Ay que estuvo bien Mis amigos que streamean del Afe Se les traga cuando abren el juego Y no tienen un PC barata No, es cuando abro el juego No, no tengo problema Cerra el culo Cerra el culo Cerra el culo Arregui sáquenlo 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 Bueno Gutiérrez y Chancadea afuera Pobricio Domínguez adentro Así lo vemos Y se vendrá también Aníbal Moreno Con la número 29 ¿Cómo llueve boludo? Terrible O sea Meses que no lluvia así acá No son los mismos jugadores Ni ahí Independiente no son los jugadores Ni ahí Se fueron más de la mitad Es más Casi todos se fueron Creo que de los que están en cancha Creo que lo único que está Ahora En este momento A ver Ya te digo El único es justo Los que están ahora en cancha El único es justo Hay una experiencia Que no fue buena para Racing Que fue El partido ante River Cuando Pizzi hizo esos cambios Moreno y Miranda Debían Alternarse en esto De ser el 5 posicionario Y el 5 dinámico Y no fueron ninguno de los dos Y River por ahí pasó Muchas veces Falta Mucho menos ahora Pero Ay muchachos Háblense Den 50 Terrible Terrible desastre Pero hay mucho Hay mucho puterío Había mucho puterío En ese momento En el plantel Dentro de todo Sacamos a alguno Que traía mucho puterío Era un cabaret Boludo Era un cabaret El plantel Bien Lujita Bien Así Hay que ponerlo Hay que ponerlo Así Era falta Y más o menos Más o menos igual Nada más que Jugábamos Peor Así que imaginate Igual el quilombo Sabes quién lo arman Lo arman Los periodistas En contra de Boca Es así Esto Sí Boca Sí Bastante Ramón Díaz Visconti Medina Bello Pero Es todo contra el consejo Viste Que se ya Hay un quilombo ahí Riquelme Versus Teve Yo creo que Teve No juega en la próxima temporada No renueva Para mí no renueva De junio para adelante Ya no juega más Incluso fue interino En Banfield Cuando Pasión y por razón De salud No pudo trabajar Acordate Sí El segundo Racing Por la falta En la mitad del terreno Segundo amonestado Antes Neri Domínguez Ahora Aníbal Moreno Acordate qué equipo Tenía River Y qué delanteros Tenían el 87 Alzamendi Funes Canigia Ya se había ido Francescoli Y Piccoli No tenía lugar En ese equipo Tienen claro Que va a ser La figura del partido Compañeros Minuto 42 Es difícil No Está bravo Milton Álvarez Tuvo un par de tapadas Allí van a hacer Lateral Pero usted no tire Hombre Míralo Porque si no Es como que me confunde Milton Álvarez Fijate lo mal Que salió Al cortar los centros Si bien No nos metieron Ningún gol Los centros Melgarejo Para mí fue el mejor Cáceres juega bien Pero le falta Voyo lo trató De traidor a Cassini Cuando lo vio Cassini Le dijo Que le tenga respeto Y el pollo Salió el otro día Viste Si igual Cassini No es parámetro De nada Es el menos El que menos Podemos Opinar O sea Es un desastre Cassini Panchero Parece mal tipo Viste No me extraña Si lo vi Tanto Tanto lo esperamos Malísimo 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 Falta El mejor El mejor ¡Cinco más! Dossi, tipo Dossi. O sea, no le ganaron ninguna pelota. Sin hacer mucho, ¿eh? Igual. ¡Oh! Sí, fue falta. No cubró. No. Pero bueno. Ya la había dado. La dio antes la ley de ventaja, antes de que siga. Por la falta, Mauro. Así que su malo, sí. Yo hubiese querido haber partido sin un independiente diezmado. O sea, con 12 jugadores disponibles menos. Entre diez y doce jugadores disponibles menos. Capaz que hubiese hecho un mucho mejor partido que este. No, no fue a mano, no fue a mano. Para mí no fue a mano, ¿eh? La saca Fabrizio, la mete Bustos. Se quedó corto. Recuperaba la pelota Moreno. Mina, otra vez para Moreno. Novillo. Domínguez. Abierto Cáceres. Era un partido para robo a este. O Rue le dio positivo el COVID. Ah, me parece que le dio positivo. No me acuerdo. No, estaba en el banco. Estaba en el banco. No sé, me hice un quilombo con los que tenían COVID y con los que no tenían esta semana. Qué mal que saliste, arquero. A la concha de tu madre. Amarilla. Para Cáceres. No. Para Cáceres. Sí, la falta de Neri y Domínguez era para roja. Era amarilla, Neri y Domínguez. Dobla, doble, doble, doble y roja. Pateando Miranda contra el cuerpo de Insaurralde. Quedó pagando Álvarez en ese centro, esa pelota cruzada. Ese muy complejo. Era doble, amarilla, roja. ¿Por qué se va el color? Ahí está. Se le va, de rato se va el color de la cámara. Palacios. Palacios arrastra la marca, si vos. Es bueno el Palacios. Yo creo que es el mejorcito de hoy independiente. De hoy de, estamos hablando de actualidad. ¿Sí? Actualidad independiente. Creo que para mí el mejorcito es Palacios. La va a sacar Álvarez. No quieren que se le escape a ninguno de los dos, pero... La va a sacar Milton Álvarez. La va metiendo Álvarez. Mete largo y abierto. Ganaba Cáceres. La pelota para Racing y para Racing. Lo quieren... Bien. Bien, bien. Viene a Reggie. Nada más. No, va a ver. No, Velasco, no. Velasco, no. Alguien me parece que le dijo a Adrián que se tirara. Adrián es a Aguirre. A Reggie, perdón. Y ahora corren. Y ahora se levanta porque ya pasó, claro. Ya pasó. Apuera Aaron. Va a la contra. Se mira a Racing por la victoria. Va a Racing. Viene Magi, 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 Magi. Nada, nada. No, hijo de puta. Qué penal. La concha de tu madre. Qué penal. Sos un hijo de puta, boludo. Sí, no estás osa. La concha, la lor. No hay penal ni de ninguna forma. No hay penal ni de ninguna forma. No hay penal ni de ninguna forma. Qué hijo de puta. Qué desastre. Miliano, la concha de tu madre. No hay penal ni de ninguna forma. No hay penal ni de ninguna forma. Porque se tiraba. Bueno, ya imagino la palabra bar aparece en el reclamo de los pobres de él. Monzón está diciendo. ¿Podemos mirar el bar? No, no, no. Primer penal para Racing en el campeonato. ¿A Carlitos? ¿Qué Carlitos? No sé cuál. Ah, TV. Es verdad. Es verdad, es verdad. No me acordaba. Qué viliano, hijo de remil. Puta, boludo. Bueno, señoras y señores. Qué vergüenza. Vergüenza. Qué vergüenza, Viliano. Cómo nos robaron, boludo. Cómo nos robaron el partido. Sos un ladrón, Viliano. Viliano, sos un ladrón. Sos un ladrón, Viliano. Sos un ladrón. Sos un ladrón. Para pensar en una posible amonestación. Para, para Maggi por, 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 por Figgi. Le va a pegar Copetti. Cómo nos robaron el partido, boludo. Cómo nos robaron el partido. Y justo termina. Qué hijo de remil, puta, que sos, Viliano. Patelo vos, Viliano. La concha de tu madre. Ligiano es la concha de tu madre. Patelo vos, hijo de puta. Dale, patelo. Lo único que falta, boludo. Qué final, señores. Irá Copetti. Copetti contra Álvarez. Copetti. ¡Gal! 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 De la Academia de Racing, de la Academia de Copetti. Que bien ejecutó, señores y señores. Minuto 52 de este segundo tiempo. Lo hizo Copetti de penal. Era un penal que no existió. Lo hizo Copetti. Lo gana Racing. Gana el clásico. Racing 1. Y lo merecía Copetti. ¡Gal! ¡Gal! Copetti, Copetti, Copetti. La tirase de adentro. Gana el Academia. ¡Gal! ¡Gal! Lo merecía Racing y lo merecía Copetti. Que era el mejor y ahora es el presidente del partido. Bien lejos de Álvarez. Excelente ejecución. Para la miniatura. La red de costado, borde interno. Pero arreglate, cámara de mierda, la concha. Anda la puta que te parió, boludo. Anda la puta que te parió, Villano, hijo de remel. Puta. Te decía Pablo que iba a haber un error. Bueno, el error fue del árbitro al final. Vayanse. Vayan todos al árbitro. Sí, sí, sí. Vayan a quejarse todos al árbitro. Vayan a quejarse todos al árbitro. No fue el penal ni ahí, boludo. No fue el penal ni ahí. Hijo de remel, poca. Amarilla para Insaurralde. Eso es un caradero. Es un caradero. Yo te lo reputeo. Pero me chupan huevos. Que me expulsen, todo lo que quieran. Lo reputeo. Cobraste una mancha. Cobraste una mancha. Hijo de remel, poca. Es un hijo de remel, poca. Es un hijo de remel, poca. No hay otra... No hay otra palabra. Un robo, boludo. Un robo. Como siempre, dice. Dale. Hijo de remel, poca. 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 Esto no pasaba desde el año 1993. Pero yo no me voy de la cancha hasta que no sea descontado por un cobozo. Por un policía. Te digo la verdad. Hasta que el árbitro no sea descontado por un policía no me voy de la cancha. No me voy de la cancha. Me voy a putear al árbitro hasta que no lo sea acompañado por un policía. ¿Qué querés que te diga? Es un hijo de poca. No puede hacer eso, poca. ¿Y esto qué te hijas, boludo? Es increíble. 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 ¿A quién avivamos, boludo? Se la tiró, se la tiró. Qué calentura, boludo. Qué calentura. Contraatacar sin pase. Dentro de Velasco y pudo matear un remate de afuera del área. Pero hizo muy poco independiente. ¿Cómo nos robaron el partido, boludo? ¿Cómo nos robaron el partido, boludo? Qué manera robada. A ver que sí, Cecilio. ¿Qué sensación te queda en el final del partido? Sí, esa. Que se nos escapa por un error. Por un error que para nosotros fue arbitral. Pero bueno, qué sé yo. Habría que verlo más. Después, a ver si se equivocó, ¿no? Por lo menos esa es la sensación. Y de una de otra. No, ¿eh? ¿Qué hace? No. Me dijeron que enumerabas una serie de errores para vos arbitrales. Ah. Sí, sí, pero bueno. Como le decía a mi colega, tú, nos pasó con Boca. Nos pasó ahora también. Entonces, estamos un poco cansados de todo esto. Sí, sí. Sabemos que se pueden equivocar. Que a veces te dan, a veces no te dan. Pero bueno, las últimas actuaciones queremos que nos perjudican. ¿En los futbolistas? No, pero en la de Boca fue de penal. En la de Boca fue de penal. Esa nada, ni en pedo. Ahora esta. No, es medio apelido. Pero bueno, después del final se desvirtúa con una jugada muy dudosa. Gracias. Bueno, ya tendrán más testimonios. Sí, sí, sí. Nos vamos a acercar al arquero de Racing. A Gaby Arias. Bueno. Nada. Ganar un clásico sobre el final. Una semana muy particular. Sí. Había que ganarlo. Fue medio quilombo al final. Era un partido muy importante. No sé, eso se lo arreglan entre ustedes. Acá en el streaming, nada. Bueno, ¿por qué se llevó en el clásico? ¿Qué hicieron más allá de ganarlo en la última jugada del partido? Tuvimos más ganas de ganarlo, creo que. Tuvimos más ganas de ganarlo, ¿qué hicieron? Ah, un choreo, boludo. Tuvimos más ganas de ganarlo, claro, porque tuvieron 12 adentro de la cancha. Hijo de puta, el árbitro. Hijo de puta. El reverendo hijo de Remil, puta ese, seviliano. Esto era un 0 a 0, pero clavado. Era un clavado un 0 a 0. Nos robaron el partido. Nos robaron el partido completamente. No, totalmente robado el partido. ¿Hasta acá? No, no es que no podés poner un penal. Porque sí puede haber una falta. Como la de Boca, en Independiente Boca, que a Busto le hace la falta. Este, pero... ¿Cómo es? O sea, no... Es lo que hizo hoy. Un choreo, pero un choreo, choreo, choreo. No hay mofa, no hay nada, boludo. Esto es un choreo. Choreo. Lleano se tiene que... Lleano se tiene que... O sea, melecen... No, no dirigieron unos cuantos, cuantos partidos. Lleano unos cuantos partidos no tendría que dirigir. Además, contra Racing, no podemos perder contra Racing, boludo. Contra Racing. ¿Quién es Racing, boludo? ¿Qué hijo de Boca? ¿Qué increíble? ¿Qué va a ser mi papá, boludo? Tengo 21 clásicos arriba. 21 clásicos arriba y 15 copas arriba. ¿Qué papá? Lo tenemos de nieto. No lo tenemos, hijo. De nieto lo tenemos. Dale, media pela. Bueno, me cansé de escuchar, pero tú eres. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar el stream. El stream no. ¿Cómo es? El video.